¿Quién puede ser feliz un lunes? Un hijo de puta Todos los regalos que nos quieran dar Sea ropa, sea comida Lo pueden dejar en portería de la productora ¿Cómo se llama la chica de portería que siempre... Angie Angie Pero que hay muchos regalos que llegaron, ¿no? No sé, recién me hicieron así, bolsa y yo le digo, ay Dejen todas las ofrendas ahí, por favor ¿Qué hiciste el fin de...? Tuve función ¿De qué? De Escape Room, la obra, que están todos invitados a venir ¿Es gracia? Es una forma de decir, ¿no? No Y después fui a tomar algo, ¿cuándo fue? Ah, no, domingo, ayer, con Benja Rojas Mirá Que quiere venir algún día Quiero, cobrale Soñé que volaba, cualquier programa Contactalo con comerciales Obvio Se lo desligaban Ustedes dos fueron a chupar penes por dinero al Lola, ¿no? Sí Los dos, las dos gordas, la Iara Vi un poquito de Miranda Y fui todo muy triste Muy para Instagram, todo Ah, Miranda Corriendo, grabé historias, filmé, Natura Les mando un beso a la gente de Natura, divinos ¿Mayonesa fuiste a hacer? No, en vez de estar ahí comiendo, disfrutando el festival Fui a grabar contenido ¿Mayonesa, Natura? No, el aceite Cosméticos Cosméticos Fuiste, dame la mía y me voy, ¿no? Fui, corrí un poco de Miranda y tuve que rajar porque tenía función Bien Así que no disfruté del Lola, es todo mentira ¿Y vos qué pene capitalista fuiste a chupar? No, yo no voy a tirar chivos acá al aire de los chivos que van a tener No, pero ¿qué fuiste a hacer? ¿Una marca? Sí Lucas ¿Cuál? ¿La de la cerveza que filmás siempre? Sí, me acompañan muchas marcas este año Mirá Garabal hizo con esa cerveza también Sí, sí, sí Borda, cartel Bueno, ¿quién puede ser feliz un lunes? Esa es la pregunta de hoy Y la respuesta es nadie No como más, boludo Ahora, la consulta es Si el universo lograra que trabajáramos solo cuatro días por semana Y que la semana laboral fuese de lunes a jueves O de martes a viernes estaría bueno Técnicamente lo mismo No, porque el lunes es el hijo de puta No, el martes es peor No El lunes es como que tenés la obligación Bueno, arranca, le ponés onda a la vida El martes decís ¿para qué? ¿Por qué? Porque es como que está ahí Queda toda la semana por delante todavía Pero el martes ya es martes Ya pasó el lunes No, pero falta una bolsa O sea, vos tenés un problema personal con el lunes Ese es el tema El lunes es el símbolo de la daga Sí, es el símbolo de... De la daga De que viene todo, hay que ver de nuevo a Víctor ¿Quién es Víctor? Y suponte que es tu jefe El de administraciones Llega de nuevo Víctor ¿Qué los hace levantarse cada día? Uy, Sofía Uy, Sofía A mí y mi hijo llorando O vos te referís a la motivación La motivación Yo la motivación la voy encontrando a lo largo del día Si te tengo que ser sincero Al principio es como... No hay No hay porque el despertador El despertador y lunes son dos palabras Son primos Y cuando ya suelen... Los sobrinos de Tuco son Sí Y además no hay nada que le puedas poner al despertador Que lo haga más ameno Porque si tenés musiquita de esto No te despertás nunca O sea que el despertador Ya lo tenés que poner en modo hijo de puta Sí Que sea un mono que ya se te halle Clam, clam, clam Porque si no, no arrancás Me pregunta mi mujer ¿Por qué estás vestido como Otis de Sex Education? Ay, a ver, ¿quién es Otis? Otis, el más virgo del Sex Education Podría serlo ¿Viste que ponen protagonistas de 17 años Que tienen 52? Sí Como la nena que... O de Matilda Hay una piba que es actriz Que es divina Que parece que tiene 15 Tiene 44 No, la de... Y están todos los serencos No, no, yo te hablo acá Ah Tipo School of Rock Que ahora lo va cerrada Ay, sí Que hay una pibita que es la mejor Que tiene 61 Pero parece de 12 Entonces es la mejor alumna Es la mejor actriz ¿Qué... ¿Cuál es el chip De los niños actores? Yo no... No entender nada ¿Cómo se arroge? Y que se divierten Que es todo nuevo Qué lindo Cuando todo era nuevo No te repartías nada No, pero para cuál es La pregunta cuál es No, lo que yo... ¿Viste? Se viralizan de repente castings De, por ejemplo, no sé Está muy viralizado el casting De... El actor de... Ah Sí I see the people No me sale el nombre Ah, Halley Jodel Osment Sí El gordito de Sexto Sentido Sexto Sentido Gracias Dios No, el de Chaboncito de ET ¿Vieron ese casting? Ah, ese Uy, ese lo podemos poner Sí Hay que ver si se puede poner Ayer subieron una foto Del elenco de hoy Drew Barrymore Él... Tremendo ¿Vos sabés que yo toda la vida Pensé que él era el flaco Del loco por Mary? ¿Te acuerdas que en el loco por Mary Hay un flaco que escucha Las conversaciones? Sí, sí ¿El flaco alto? Y no es él Es el mismo Este pibe... Ah, no, yo me lo confundo Con el de Charlie La fábrica de chocolate ¿El nene? Sí Ay, no lo tengo ni en pedo El de Charlie Sí, boludo Hay que grabarlo acá en Felford eso Hay que hacer una remake argentina Sí, sí, me gusta Rodrigo, no haya en Felford No, lo que sí podemos es Ir a visitar también la fábrica Para ver cómo es Uy, para, es un ideón Sí, ¿qué es? En vez de Willy Wonka, Ricky Sí, Ricky, no El hermano, el que quedó ahora El Raúl Castro de Felford Pero... Me explota la gorra, Luqui ¿De qué? Si me llega a arranar una VL Bueno, ahí está ¿Es el mismo? Sí Sí, sí, es el mismo ¿Y el nene de...? Ah, es el que hace el médico Es el nene Sin autismo Sí ¿Cómo se llama? De Good Doctor Ah, qué bueno Es una bestia Y es el que hizo de Norman Bates Bates Motel Ah, es una bestia el pibe El que se culiaba a la vieja Sí, se culiaba a la vieja Gran actores Pero entonces no la Macaul y Colconeó Él siguió fuerte Sí, sí, siguió Pero para mí es el de Charlie La fábrica de chocolate Cuando hay algo tan fuerte Qué difícil seguir, ¿no? Porque, por ejemplo Daniel Radcliffe El de Harry Potter ¿Metió otro gol? No Está bien, puso todo en fondo FIMA Y nos fuimos a Disney ¿No? Abrió un plazo fijo Igual intentó salirse de ese rol Sí, pero es Harry Potter Y aparte es Harry Potter O sea, su cara Si le hubiesen puesto una nariz Él es Harry Potter Con Benja Con Benja y con Brenda Gandini Que fuimos a tomar algo ayer De qué difícil salir Porque a Benja por muchos años Lo llamaban para tiras adolescentes Y el chabón por ahí quería hacer otra cosa Bueno, Franchella Bueno Pero tengo la sensación De que algunos sí lograron salir Franchella Pero perdón ¿De qué depende? Porque sin embargo en Harry Potter Siento que Perdón, nombre y medio Ramiro de Cada vez que te veo Me gustas Ok Pienso en Emma Watson Ponele Y siento que salió un poco más Del personaje ¿De qué depende? Sí Buena pregunta, Rami Para mí depende de clavar medio hits ¿Entendés? O de hacer algo totalmente distinto Y que la gente se sorprenda Por ejemplo Si estás muy clavado en la comedia De repente tirarte un dramón Sí Y que la gente diga Ah, también es esto el chabón El uno es Jim Carrey para mí Sí Es el de la serna del mundo Pero ¿Por qué? Porque es muy versátil el chabón Porque hace la máscara Y después te hace Truman Show Que es un dramón Truman Show es increíble Y después tiene un montón Tiene algunas que es re siniestro Sí, sí Es un capo ¿Cuándo viene? La semana que viene Sí, miércoles Miércoles es jueves Estaba terminando de confirmar ¿Qué le preguntarías? Está llegando Jim Sí Le diría Yo le preguntaría ¿Viste? ¿Vieron ese clip que hace? De que es una seña Illuminati Sí Que habla y que dice No, porque en el medio Hay cosas turbias Y vos lo sabés muy bien Una vez con Jimmy Fallon Se lo dice No es el boludo ¿Vos sabés de lo que estoy hablando? Y Jimmy ¿De qué hablas? Y él Sabés muy bien Que estuviste en la isla de Epstein No sé de qué hablas Y sigue fingiendo demencia Ah, ¿lo expuso? Claro Como diciendo Hay muchos nombres Que estamos metidos en esto Y él No entiendo de qué hablas ¿Pero qué era? ¿Metido en qué? ¿A vos en estafa piramidal? ¿Ese en qué? No, como que hay como todo un grupo de gente poderosa Que maneja todo y están algunos metidos Perdón, esto de que salió, lo de pregunto de verdad, no lo sé De una isla que están todos escrachados De Jeffrey Epstein ¿Qué es? ¿Sabés? Sí ¿Con consistencia para explicarlo? Sí, sí O sea, me vi el documental una vez ¿Me contás? Es que él tenía una isla privada Jeffrey Epstein Que era un empresario muy famoso Él con la mujer Tenían una isla privada En la que realizaban estafas A chicas A menores Que les hacían creer Que las iban a llevar A que sean masajistas de él Y de la mujer Y así Bueno, las aboncaban Trata Sí Ah, ok Y todos los famosos Tipo Ellen DeGeneres Oprah Toda la lista esa En teoría iban Y eran parte de eso, sí Uf ¿Pero están hasta las pelotas a chabones? ¿O se diluye eso? Sí, un poco se diluye Qué sé yo Sí, en Hollywood Sigue habiendo quilombo Porque nadie está hasta chota De hecho, en el documental Muestran mails Como que decían Quiero dos panchos y una pizza Y los panchos Era tipo Nenes Y la pizza era la niña Eso es el Pizzagate No, no, no Sí, boludo, tremendo No, rejebí Bala, bala Rejebí Mal Y aparte, había mucha gente de la corona inglesa también involucrada A verla acá de la isla Ahí, ahí va Está repicada la corona, eh Mal Sí, el que estuvo hablando de ellos fue Rechimusi Mirá lo que es la isla, qué lindo Pero es una isla más para ser buena que para ser mala Sí, es una isla para pasarla bien Es mala la gente, eh Sí, hay gente que es una verga No, pero fuera de este Me di cuenta que el mood en la calle también es ese, eh ¿Sí? A ver, a vos te gusta el chisme ¿Te gusta el chisme? Sí No, 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 no Me refería a eso Me refería a la... Son malos La maldad Te gusta el chisme Amo el chisme Te seduce más algo con notación negativa que con notación positiva Sí, obvio Nunca decís Bueno, ahí está No sabés, tengo algo para contarte Miguel es un tipazo, boluda, no digas nada Bueno, eso, por eso te digo Eh, está muy mala la gente, Luqui No sé si es mala Hay que cerrar Twitter Lo que pasa es lo amarillo, boludo Lo amarillo atrae No, es mala, la gente es mala La gente no es mala En cada semáforo tengo una disputa a ver quién pasa Si pasa el otro lo puteo E idem el otro ¿Has considerado acaso la posibilidad de que seas vos y no la gente? No, a mí me arrastraron a ese sistema Me dijeron, pin, tenés que hacer un sobrete para convivir acá La gente no es mala Yo era bueno, amigo ¿La gente es mala? Yo era re bueno, boludo No, no sé si la gente es mala, boludo Están todos compitiendo con todo Estamos más individualistas Estamos más individualistas Sí Y debe tener que ver con los patrones sociales, socioculturales, ¿no? Si no la regla puede ser que Si vamos a arrancar por la premisa de que la patria es digna del individualismo Puede que no crezca a lo largo de todo Sin embargo, la historia lo cuenta también La historia lo dice No hay que olvidarnos de eso ¿Puedes seguir desarrollando? Sí, sin embargo, si cada figura Los lentos en la vida se quedan atrás, decía mi abuela Pará, cronómetro Bueno, necesito tres minutos de fundamento ¿Tres minutos? Sí Bueno, el individualismo es algo que va creciendo a lo largo de los años Ahora, hay parámetros sociales que incluyen a cada uno de los argentinos Sea algunos que están viviendo afuera o adentro Que si nos dividen, tiene una circunstancia dada del territorio ¿Entendés? Porque una cosa es el territorio nacional y el otro el provincial Cuando crecemos y creemos que eso es singular Deja de ser individualista para ser grupal 30 segundos Y es lo que digo de a la hora de las urnas Porque una cosa es que a mí me importa Ah, vas a bajar línea política El petróleo, por supuesto Está bien a fondo El petróleo, vaca muerta No tiene que ver con lo que está pasando en los océanos En las circunstancias dadas del petróleo en los océanos O esto lo van a cortar como si fuese una editorial Sí, no llego a los tres minutos ni en pedo Va un minuto, va un minuto El individualismo El individualismo es una cuestión La sociopoética La sociopoética Porque qué pasa en las escuelas también Mucha ESI pero no hay gente que lea Hay muchos analfabetos Mucha verga de madera y poco principito Mucha verga de madera y poco principito Poco cortaza, poco Víctor Hugo ¿Entendés? Porque esa es otra cuestión Los musicales y el arte Que ahora no se está apostando a la cultura Hace una sociedad más indígena Mirá, indígena Sí O sea, ahí te subiste al gomón Pero de nadie te lo metiste en el bolsillo Claro, claro ¿Los indígenas son nuestra...? Nuestra base de todo Todos somos medios indígenas Viste cuando mandás Eh, alguien a la concha de tu madre Eso es de las tierras indígenas Pero para qué se refiere con indígenas No sé Y a lo más terrenal, a lo pleno ¿Eh? ¿Entendés? A nuestras raíces A nuestras raíces Ok Nos olvidamos de nuestras raíces Nos creemos que somos el primer mundo Y no, banquémonos con que somos Y de la trazabilidad ¿La poética en el tiempo qué opinas? No, de eso no voy a hablar No seas cagón No, no voy a hablar de eso ¿Términos que te cancelen? No, no voy a hablar de eso Porque son temas que no El individualismo genérico Sin ética Y con una moral mucho más obsoleta Y el individualismo grupal Uf, dos minutos ¿Eh? El individualismo grupal Arjona No tiene suficiente reconocimiento Sí Porque Acompañémonos a estar solos Y el individualismo Dentro de la trazabilidad épica del tiempo No, pero eso vos sabés más Es verdad Dos minutos quince ¡Ay, no! No, no, no ¡Qué verga! ¿Y qué opinás? Y que los lunes no son tan verga al fin Ahí va Ahí va, gracias Explíquenme Bájate, Sofi Aborígenes Dice Hermanos aborígenes Aborígenes me parece que está muy mal dicho Porque creo que Pero ya no se puede decir nada No, pero creo que la Creo Creo Sin saber que La significación es Aborígenes Sin origen Y es como algo despectivo Porque en realidad no es que no tienen origen Sí Quiere decir sin origen El aborigen Decirle aborigen Y se tiende a decir que es una forma despectiva De llamarlos en realidad Pero porque Vos tenés abdominales Porque no tenés Tengo abajo de una colchada de arredo que hay ahí Explícame O sea, ¿quiere decir la palabra eso? Claro Sin origen Claro, creo que en latín Ab es como sin Eso me A mí me enseñaron eso en el origen Y no se saben de dónde son No, sí No, es despectivo, claro Si vos le decís aborigen Es como decir esa persona que no sé de dónde viene Y en realidad sí Sabés de dónde vienen Pero si no tienen Twitter No existe ¿Qué nos van a responder? Se lo eliminaron porque no soportan el hate Ahí va Che, no, fuera de juego a Twitter Yo estoy muy a favor Llámalo al de Twitter Ah, Elon Musk Que haya que poner DNI, dirección, foto y nombre de DNI Y ahí vamos para adelante Porque sí Ah, claro Y ahí sería leal ¿Podríamos abrir nuestras líneas o sería un sacrilegio? Toro No, quiero saber si lo podemos hacer Si no, no lo hacemos Tengo una idea, Luque Que llamen haters Y era un desafío abrir las líneas Que llamen haters No, pará Vení, vení Gente que hateó Y quiere entender por qué hateó O por qué tiene nombre de usuario anónimo Y le gusta bardear Te propongo algo Proponeme Vos sos nuestro jefe técnico Sí, gerente Bueno Subió El otro día fui a un té canasta en Campana Sí Donde juntamos fondos para una escuela para Bariloche Y el sistema telefónico de ese colegio Sí Era la NASA Bueno Al lado de Olga Bien Ellos transmitían, estaban transmitiendo el té canasta Bien ¿Qué tiene el teléfono con la transmisión? Nosotros tenemos una idea Nosotros vamos a activar las líneas Sí Yo quiero que vos Sí Te inmoles Sí Y cada llamado que se corte O cada cosa que no se conecte Me dejes pegarte un tochi en el cuello Bueno Estuvo así Sí No, así Así Yo me inmolo por telecom, sabemos, ¿no? No, 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 no Bueno Porque vos sos responsable de eso Sí, bueno Bueno ¿Está bien? Obvio, no tengo problema ¿Estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer ¿Estamos en condiciones de abrir líneas? Estamos en condiciones de abrir líneas Bien Aguante Campana, eh Aguante El otro día fui Me quedo acá Venís cuando sí Llámame cuando falle Dale Bueno, hago un insert de gente que dice que aborigen en realidad es del suelo en que vive Y que es exactamente todo lo contrario de lo que dijimos Lula, ¿qué escuela fuiste? No, bueno, pero a mí me enseñaron eso en el colegio Sí, ¿a qué escuela fuiste? Al colegio de la ciudad fui ¿Es chito? Sí ¿En serio? Sí ¿Es público? No ¿Por qué en serio? Como si fuese una ciruja ¿En serio fuiste un colegio chito? No, porque de la ciudad suena a público Es muy hippie con obras sociales Ok Y acá otra persona dice que la palabra aborigen viene del latín abs origene Que significa origen de los abdominales Como para ya terminar de desinformar total y absolutamente Dios, 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 Dios Hoy viene el héroe Rada Sí Esa perco que está ahí es de él Viene Rubén Rada Hoy viene Rubén Rada Vamos a cantar Lo vamos a exprimir Vamos a tratar de robarle poderes Porque este muchacho Va a ser la corneta ¿Qué sería? Eso No, no, no No es Rada Agustín Rada Es el negro Rada, el que viene a Movistar El oscuro El señor No sé si, después le vamos a preguntar Acerca de su edad y eso, cómo se llega Pero yo siento que es como el árbol de Avatar Sí Un árbol viejo Un árbol milenario sabio Como el de la biela Sí, sí, estoy de acuerdo con esa definición Tiene una energía, viste ¿Como el de Animal Kingdom? Sí Vos sabés que ahí dicen que en ese árbol Esto es contado por Beto Cacela Una de las anécdotas más graciosas de Beto Cacela Que le mandamos un beso Es que en ese árbol Franchela Hay una época que Beto Cacela contaba anécdotas que eran increíbles De estas cosas border Franchela Cuando va a Disney Con la familia Con Yoshi Con Nico Con su mujer Se mete atrás de un Lo llaman Se mete atrás de unos cosos Y adentro del árbol de Animal Kingdom Ve a Walt Disney congelado Así es la anécdota de Beto Creo que lo escuché Eso en algún momento Sí, sí, porque lo contó Beto Cacela Y se reviralizó la anécdota Así que dicen que ese árbol En el parque más verga de Disney Sí Está Walt Disney congelado Mirá vos Para mí Walt Disney No está congelado ¿Por? No, no Porque debería haber alguna foto del congelado No, bueno, está bien Se viralizó año 2024 No tenés ni un video filmado así de costado No, boludo Es el tipo más importante del mundo Es el dueño de tu infancia No sé si es el tipo más importante del mundo Es el dueño de tu infancia Sí Pero, qué sé yo Una foto Algo Alguien que entró Que le dio bronca Que le pagaron mal el sueldo Que estaba embroncado Y dice yo viralizo No hay una Nada De Disney congelado Nada Una prueba Hay documentales o algo Porque eso es tremendo Eso es Por eso es un mito Congélenme Cuando exista La cura La cura Lo van a descongelar Y no le van a dar el cuerpo Cómo no, boludo Cuando descongelás Y descongelás una carne No te la comés Sí, el pollo lo congelás Y después lo descongelás Pero ya está muerto Claro Estaba muerto Sigue muerto cuando lo descongelás Llama a Disney Bueno, dale No, pará Llama a uno, dale No te interesa No te interesa Hacer lo de los hates ¿Qué cosa? Quería saber si hay gente Que hate Sí Y que sea capaz De exponerse al aire Y llamar De desarmarse Sí, y que nos explique Por qué hatea Qué le da bronca Si lo hace desde Es que la gente Que nos escucha a nosotros Es gente linda No es esa mierda humana No, pero por ahí hatea A otra gente O por ahí tiene No sé, boludo Se pone un usuario No quiere poner su usuario Con nombre y apellido Y le gusta bardear Es que si Dame un ejemplo Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando empezó el mundial Que al Chapu Martínez se la recontradaban? Sí Después salió campeón argentina Una gana que se la vayan a chupar al Chapu Tiene 300 días para ser flaco Si no, no va a intentar más ¿No viste los videos? Lo dijo Ah, lo vi en las redes Está haciendo 300 No, no, no Él está haciendo un video por día 365 días Con una intro que se saca Se quedan tetas así Dice Este año voy a ser flaco Tengo 365 días para hacerlo Si no, no intento más Qué triste la premisa No, cada contrario Y no soy flaco Horrible Pero está bueno en el proyecto Está entrenando, comiendo sano Claro Va por ahí No, no Es con un fin copado Pará El Chapu Martínez La gente cuando Por ejemplo Es un ejemplo ¿Te acordás como le daban en el mundial? Sí Sí, tremendo Estuvo muy deprimido Bueno, eso Esa gente Tiene hijos que ama Bueno, pero Le da un abrazo a su abuela Pero porque Es como cuando vos respondés a un hate Y te queda diciendo Ja, ja, mide Sos capo Era para joderte ¿Entendés? Sí, pero el Chapu fue muy fuerte Morite Llamaban a la casa Le tiraban pie a la puerta Le amenazaban O sea, esa persona Sí Te vuelvo a decir A la noche Le da un beso a su mamá Y le dice Mamá, te amo O a su pareja O a su hijo O es eso Yo creo que hay mucha gente Y no es por defenderlos Todo lo contrario Que lo hace desde el Subirse a una ola Y no son conscientes Del daño que generan O sea Le ven más gracia En subirse O A esa mierda Inclusive con un chiste O algo así Que desde el anonimato Y no se dan cuenta realmente De lo que producen Y que si Que si se sentaran Si se sentaran Frente a la persona Que están bardeando Y la persona que está bardeando Les dice Che, mirá Lo que vos hacés Me produce esto O mirame a la noche Como estoy con un ataque De pánico en mi casa Sí Dando vuelta Y caminando por las paredes Que eso sirve Y deja de ser algo gracioso Yo creo que mucha gente Dejaría de hacerlo Para mí Dios Tiene que decidir A quién le va el cáncer Y decir Bueno, cáncer ¿A quién le damos? ¿A espineta? No A este que le dijo Al Chapo Martínez Que le iba a matar a la mamá Tiene que ser más justo el Kia ¿Quién está? ¿Hay gente del otro lado? A ver ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿cómo te llamás? Nicolás Hola Nico ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien ¿Desde dónde nos llamás? Desde Trenkelauken Trenkelauken Bueno Escuchame ¿Sos hater? ¿Fuiste hater? No No soy hater O sea Tengo mis redes Con mi cara Mi foto Todo Sí Y no No soy de guardiar Creo que No me animo Porque sé que Si lo tengo enfrente No se lo diría O sea Te pones un filtro Antes de decir las cosas Claro Bueno Ayer pasó algo No sé si vieron el partido de Boca Con el pibe que Sí Después Convulsionó en la cancha Sí Después vamos a hablar de eso Con Martín Reich Poneme 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 en carros un poco Contame rápido Estaban jugando Boca Estudiantes Por la fecha de la Copa de la Liga Sí Y uno de los jugadores estudiantes Javier Altamirano Se Cayó en la cancha Se convulsionó Y lo tuvieron que trasladar Sí Ahora está bien Está estable Pero en el momento Como que fue Re fuerte Porque no sabíamos Qué le pasaba ¿Y? Y en las redes Algunas personas Como que Nada Hinchas de River Más que nada O personas que subían los videos Como que en ese momento Contesté Y después lo borré Porque dije No No sirve tirar este odio O sea Contesté al que estaba Buscando interacciones Como diciendo ¿Qué había puesto? Bordar el video O no No te subas a esta Porque está pasando algo importante Y después lo borré Porque sentía que Seguir tirando odio Era el pedo ¿Qué habían puesto? Claro ¿Qué habían puesto? Bueno De la parte Creo que una cuenta Que es media famosa De Twitter River O sea Famosa en el nicho De Twitter Se había subido De que los jugadores de Boca Querían seguir jugando Y qué sé yo Y yo le puse O sea Creo que le puse ¿Qué te subís a esta Pedazo de bobo? Borrá, salame Algo así Pero después A los 10 minutos Lo borré Era al pedo Contestarle ¿Alguna vez puteaste Un famoso? No No, no Pero entonces No sos hater Entonces no llames Bueno, listo Chau No, pará Te queremos Tonto Porque sos bueno Ay, la vida Te va a dar Tantas cosas buenas A vos Gracias Cosechará lo que siembra Pero Sí, qué lindo Qué lindo Y todo llega Seamos pacientes Tarda en llegar Y al final Hay recompensa Hay haters Al 5233-8270 ¿Puedo decir Hola? Hola Uh, hola ¿Todo bien? Sí, todo bien No, todo mal Porque acabo de despertar Estuviendo este programa ¿Cómo, cómo? Habla fuerte por favor Amito Es Disney No te entendí Todo mal Porque me estoy despertando Estuviendo este programa Es que yo Pino totalmente Igual Toro, si vienen cachetas O Torito No, físico no Físico no Hola Torito, poné cuellito Vení No, no, no Vení, vení No, no Cosas físicas Bueno, responsabilidad Es tuya Si el jefe de gobierno Se cae un techo en el congreso Y está en el empilar Con la familia Es responsabilidad de él Ay, no Me importa el durlero Que hizo el techo Tenemos que ampliar un poco ¿Verdad que la dijiste Si se corta? No, no Tiene el colón Tiene el colón Si yo voy al colón Y un durlero Hizo mal en el techo Con durlo Que lo hacen Suponte Se cae arriba mío La responsabilidad ¿De quién es? Del durlero Siempre la responsabilidad ¿De quién es? ¿De jefe de gobierno? Bueno, no sé No sé cómo son legalmente No, está escalando ¿Qué lo van a llamar? Me lo van a llamar Dale, dale Dale Me dio la cara De niño feliz Uno Escucha Sigue ahí Sigue en línea ¿Cómo se llamaba? Dijo el nombre Mi nombre es Omar Hola Omar Buen nombre amigo ¿Vos nos estás llamando Desde la cama, Omar? ¿Sabes qué? Se escucha Porque me viene con mi chongo ¿Ustedes escuchan algo? No, no, lo único que escuché No, no, no Basta, basta Escucha Lo único No sé si me quedo con el y despierto Veo que los estoy viendo a ustedes No, ese No entiendo nada Omar, perdón Omar Pero Omar está abajo De la bañadera Dijo que está con su chongo Es lo único que entendí Omar Estoy con mi chongo Y cada vez que me quedo con el y despierto Los estoy viendo Yo y desperté Y estoy viendo que apareció el número Y dije Ah, bueno ¿Qué onda? Ah, ok Ya entendí Yo no entendí nada ¿No entendiste? Sí Él Ayer Salió con su chongo Cada vez que sale con su chongo Y se despiertan en su casa Ponen el programa Sí Y ahora Se despertaron con su Espera Espera ¿Cuándo dijo todo esto? Escucha No, boludo Dale Escucha ¿Vos entendiste eso? Escucha Y cuando él se despierta con su chongo Ponen Y hoy se despertó con su chongo Puso Vio que decía Llámanos Y llamó Y está desde la cama Sí ¿Es correcto lo que dije? Correcto Listo, perfecto ¿Querés decir algo más? Y te voy traduciendo Y hacemos todo el programa así No Ok, perfecto ¿Sos hater? Bueno Va a ser muy difícil la comunicación Te pido disculpas Omar Me dice Migue Ustedes putean a los haters Pero ejercés violencia física Con tus compañeros Sí, está mal Sí Omar 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 Bajate Omar Algo anda mal Decile y cortale Che ¿Hay más gente? Hay que decir los mensajes Que están llegando cerca de Omar Hola 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 ¿Cómo te llamás? Daniela Perdón Que saque el micrófono del orto Y dale otro saque al toro Bien raso ¿Viste? Ay Dios Sacatela de la boca Sacatela de chongo que acopla Para Sí, pero Omar Qué básico Bueno ¿Cómo te llamás? Daniela Daniela, perdón Ya lo habías dicho Daniela, ¿sos hater? Mirá Eso Llamaba Porque no sé si entro En la calidad de hater A ver Porque nosotros vemos programas Y nos sentamos A odiarlos Bueno, pará, pará Apoyémosla para que suelte Sí Charlemos Sí, Reina ¿Y? Entonces, bueno Nosotros nos sentamos Y decimos Bueno, ponéle Vemos gran hermano Sí Y Decimos, bueno Uh, mirá la pelotuda esta ¿No? Y ponemos En ese caso tenés razón Sea quien sea Entonces decimos Como un hate interno No lo llevamos A las redes sociales Ah, ok Es que por eso te digo Cuando dos personas Se juntan en mi nombre Eh, como decía Jesús Cuando estamos Estamos en grupo Perdemos un poco la cultura Y decime si no es más No es más seductor Y más divertido Obrar en negativo Claro Toro Toro Se va a quedar el huello Como un redneck Los que llamen Por favor Bajen la YouTube o Twitch Me quedé pensando En que alguien Alguien fue bebé Y se llamó Omar Sí, está bien Pero por ejemplo Yo me pongo a ver Este El programa De Olga Sí ¿Sí? Entonces Te veo a vos Y decimos Bueno Uy, sí Míralo Este No, está diciendo Pelotudeces Y viene mi hijo Y te dice No, no No le insultes Entonces ¿Qué hacemos? Lo ponemos en Twitch Lo ponemos en Twitter Lo hacemos todo exterior Para que sea así Bien odiado Odiable ¿Vos cuántos años tenés? Muchos Bueno, depende para quién ¿Cuántos es muchos? 47 No, no es mucho No, no es mucho Son los nuevos 15 Son los nuevos 12 Me mató que dijo Que te ponía vos Y dijo Uy, este está diciendo Pelotudeces Escuchame ¿Cómo descubriste el programa? Lo empecé Bueno, te conozco De las redes sociales Bueno Por tu padre Obviamente Sí, claro Y bueno Olga Se hizo Con el programa De todos los días Ay, qué lindo Para desayunar Qué lindo ¿Y a qué hora Sintonizás el canal? ¿Y desde que empieza? ¿A las 6? ¿A las 6? No, no, no Para A las 6 no 8 por ahí Ah, lo ves a Nati Ya no veo Paraíso Fiscal ¿Lo ves al pibe este Nati J? Sí Paraíso Fiscal Veamos a la tarde Está bien Bueno, lo quita Porque trabajo en mi casa ¿Y qué mejorarías Del programa? No, nada Me gusta todo Es que no nos ayudás A evolucionar así Nos tenés que hacer Una crítica Bueno Invita Este Músicos Emergentes Me gusta la música Nueva Bien Joven Bueno Por ejemplo No sé El otro día Fueron unos chicos Que estaban afuera Que hacían música Y ropa Y me encantó la música Ahora no me acuerdo El nombre ¿Qué música Escuchás de lo nuevo? ¿Qué es lo que más Te gusta o te resonó? Que vos decís Este Por ejemplo A mí Mis hijos Me hacen escuchar Me gusta mucho Easy 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 ¿Y te gusta? Easy Me encanta Es más Tucumán Porque somos de Tucumán Ya dije que voy a ir Con mis hijos Vamos a ir todos A hacer el temblor Bien Ah Si a ser parte de eso Escuchame Neri Pregunta A qué lugar de Tucumán Vos de qué parte de Tucumán sos Capital Bueno ¿Qué lugar hay emblemático de Tucumán Que todos los tucumanos conozcan? Como por ejemplo Yo te digo En Rosario Monreal Sandwichería ¿Qué lugar hay así Que podamos llamar Que todo el mundo diga Uy Llamó a tal A lo de Tito Que todos sepan Que ahí se va a tomar algo O a comprar el mejor helado O que todos los tucumanos conozcan ¿Nos pasás data? Para que llamen Para comer Para tomar Para evangelizar Para que empiecen a escuchar oiga En caso de que no nos escuchen En Tucumán Por ejemplo Yo te diría Sandwicherías de milanesa Sí Sandwicherías de milanesa Sí Sí Pero si estos son A partir de la tarde noche La milanesa se llama No, no, no Las sandwicherías de milanesa Que acá Sí El sandwich de milanesa Es tradicional Ok Pero atienden siempre tarde noche ¿Entendés? O sea Ustedes ya no están en el programa A esta hora A la mañana Y no te diría nada Tradicional No sé ¿Y cuál es la sandwichería? Una de las más conocidas De sandwiches de milanesa Podría ser el turco El turco Me gusta el turco El turco El turco Mucha milanesa Mucha milanesa finita Lechuga Tomate Mayonesa Mostaza Sí Y un toque de ají Hermoso Burmete Bueno Hay que ir a probar Los sandwiches de milanesa Sí Re Re Bueno No podemos llamar Porque no laburan Bueno No sos hater Me alegra también Ah bueno Es hater Pero cuerdas adentro Somos el diseño odiadores Bien Bueno Abracito Gracias por llamar Me gusta Me gusta no tener tanto gente hater Como podrían salir algunos Diciendo Yo Sí Bardeo mucho No sé quién Y por suerte No salió nadie Pero eso Eso tiene el hate Que habla Pero después nos llama Para admitirlo Hola ¿Quién está al otro lado? Yo no soy hater Pero Charly Pero a veces hablo más de la gente ¿A veces qué? Yo soy hater Pero a veces hablo más de la gente Pero Charly Lo que te quiero consultar ¿Vos lo haces en las redes sociales? ¿O es puertas adentro? Tengo usuarios fantasmas ¿Tenés usuarios fantasmas? Tengo Unos usuarios que están buenos ¿Cuáles, por ejemplo? Titito Seneiser Betty La Luz ¿Betty La Luz? Y cuando, por ejemplo Quiero decirle algo a mi ley O por ejemplo Quiero decirle algo a Kicillof Sí Pongo con esos usuarios Y le digo Ponte la pina, loco Después tiene que salir a adherar Ah, ese es tu hateo Pero Charly hate Claro, y encima a todos Yo le digo Tonto Tonto malo Y el loco Me bloqueó Me tiene bloqueado Lilia Lemoyne ¿Lilia Lemoyne te tiene bloqueado? Pero Y también ¿Qué? Me tenía bloqueado Rosín ¿Rosín te tenía bloqueado? Me tiene bloqueado muchos famosos Pero Charly Quiero entender Me tiene bloqueado Maite Periogiori Se puede dar a Miami A probar suerte Pero vos ¿Qué le hateas vos, por ejemplo Como para que te bloqueen? Yo le digo Tonto Dejá hablar de los demás Loco Y Y se pone recorriente Porque Porque digo Cosas malas Porque soy hate Claro ¿Sos lo que se dice Lo que se conoce Como el famoso troll? Soy el hate En general Sí Charly Igual son bastante light Las cosas que vos ponés Decime quién Por ejemplo Aguante el cine Le puse mi ley Aguante el cine Le pusiste mi ley Claro Pero Es bastante leve No sé si vos circulás Por las redes Charly Twitter Se pegan con cosas Como un poco más duras Patricia Tanto que yo Un pasito le puse Y Desbaratamos una banda Y hay 500 pesos Y un pasito Y le pongo No, quita Te gusta el vino Claro Es más picante Es más fuerte No barbea Porque Porque a mí me sirve Un poco también Descomprimir Te sirve descomprimir Claro Todo lo que vas acumulando Diariamente durante la semana ¿No? Las tensiones Ok Otras cosas Que le pones a otros Charly Hater Y por ejemplo Con el ejército de Dab Sí Tengo buena onda Pero por ejemplo Petro Cho Que es el que maneja En Twitter Sí A veces pone cosas De famosos Y yo Cuando por ejemplo Dice Ponete Pone algo de un famoso Y yo Soy super hater Y le digo Habrá de tu vida Dabo Ah Pero no sé si sos hater No, sí, sí Pega duro Pega duro Charly Bueno Charly Saliendo un poco Del mundo hater ¿Cómo estás? ¿En qué anda tu vida? ¿Qué hiciste hoy? Tranquilo Super padre Pero a la vez ¿Super qué? Perdón La Wii Sí La Wii está bien lograda La idea Pero de gráficos ¿Estás jugando a la Wii? Me puse Me abrí Multiconsolas Ah Tenés distintas consolas ¿Y a qué jueguitos Estás jugando? De Wii Juego De Dreamcast Juego Virtua Tenis Crazy Taxi Después Juego De Playstation 2 Juego Prevolution Soccer Ah Y tenía 64 Y también Estuve jugando Das of Fast Y pensé que no andaba en Shostick Y en realidad había puesto la serie Bueno Charly Gracias por escucharnos Me alegra que estés bien ¿Cuándo vas a venir a Auguita? ¿Vas a comer puré? Para que me voy a comer puré Ay no Boludo no Bueno Charly Bueno Chao 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 Es buena Bueno que Buena programación Bueno gracias ¿Estás viendo los programas? Estuve viendo desde la mañana Lo que pasa es que no Como me acuesto tarde Duermo 10 minutos Y después pongo fredente Ah dormís de 5.50 a 6 Bueno Sí está lindo Ok Bueno Charly Gracias por Está bueno Sí Está bueno Está bueno todo Lo que pasa es que quiero charlar más tiempo Charly ¿Te gustan los lunes Charly? A mí no es lo mismo Lunes otra vez sobre la ciudad La gente se ve Vive en soledad Aguante todo Y Lucas ¿Qué? Me gusta tu contenido Bueno Quiero charlar con todo Bueno Charly Lo que pasa es que no sé si estoy O sea gracias A nosotros Nos llena de orgullo Que nos estés llamando Pero ¿De qué querés charlar? Porque yo estoy Tenemos que seguir con un programa Ayer fui a un lugar Que lleva planeta Xenoc Y me compré un reloj multifunción O la concha de la madre Porque fui a unicenter Pero Esperá El reloj multifunción ¿Qué funciones tiene Charly? Me compro uno Que puedo apagar televisores Y me voy a la viniera De locales Y cambio los canales Y subo los volúmenes Tenés el reloj Que tiene control remoto de tele Ese te compraste Bueno Y que otra Voy a la Llevo el barbancito Y se pone que dice Casi código 14 Y voy a la puerta de los locales Y cambio los volúmenes Y Y la gente que trabaja ahí Se vuelve loca Yo me olvido Me parece una actividad espectacular Charly Bueno Dejame por favor Que sigamos con el programa Agradezco Es toda una intimidad Quiero charlar No no Ya sé que querés charlar Pero ¿De qué otra cosa querés charlar? Porque nosotros realmente Necesitamos seguir Seguir adelante Me gustaría que se pueda ver El programa Además de escuchar No, no Se puede, se puede Se puede ver Se puede ver Tenés que entrar a YouTube O a Twitch De hecho ¿Cómo nos estás escuchando? Ah, perdón Lo que pasa es que Tenía abierta la pestaña de Binance ¿De Binance? ¿Te metiste en los Bitcoin? Yo traeo ¿Cómo? Yo traeo Vos trae ideas Es como bueno Sí En todas Pero en la verdad Te había puesto Puse las regalías De seminarios De una criptomoneda No, no ¿En qué criptomoneda Pusiste las regalías De seminarios? Se llama Solana Y subí una banda Bueno Y después Subí una banda Y estaba re contento Sí Y bueno Ese día Comí extra puré Lo más triste Que dicen Me va a nadar Puré Ayer Por ejemplo A mí me encanta Tomar jugo Y todo el tiempo Como fue domingo Y era tipo Mi día Me hice una jarra Y me la llevé A la cama Y tomé la jarra Charly ¿Vos estás bajo Alguna sustancia Ahora? No Recota Careta Después de París Esto cambió Charly Gracias ¿Puedes llamar? Todo bien con la ecología Pero los sorbetes De cartón Son una verga Sí Son una verga Porque se mojan Y no terminan funcionando Chao Chao Charly Gracias por esta participación Uy ¿Cómo está creciendo Olguita? No, no Me preocupa lo de la Lo de la cripto Le diría que venda ya O sea Si subió Que se baje O sea No sé cuánto más Cuánto más Quieres ganar Ya está Ay Por favor Boludo Te perdiste Che Pará Quiero que tomemos nota De lugares Tiren en el chat También Lugares de Lugares emblemáticos De Las provincias Para salir un poco De Palermolandia Queremos ver Bueno Sándwich de Milanesa Recontra Llamaría el turco Pero Esto viene a colación De que el otro día Llamamos un lugar Que era Chipoleti No, ¿dónde era? No, en Ucrania En Roca En Roca En Roca En Roca, Roca Y Miró Miró Trajiste algo de ahí O solo el papel No Valentino No son ninguno Boludo Ah, son más vivos Llamamos a la panadería ¿Ustedes vinieron especialmente a eso? ¿Desde allá? Mentira No, tenían planeado Vinieron a Lola Acérquense al vidrio Claro, vinieron a ver a Sam Smith Claro Acérquense al vidrio Acérquense al vidrio Que hay un micrófono Ay, ¿cómo se llamaba la chica de portería? No, no les vamos a disparar Está llegando el Duki ¿Cómo? Angie Angie ¿Qué cosa? No, para acordarme Que a Angie Se los escucha chicos ¿Vinieron especialmente para esto? Para que no tenés audio Ah, bueno, sí Pero más o menos Bueno Pará, pará ¿Está yendo un mic? Sí, está yendo un mic Ok ¿Qué entra? Bueno Escuchá Sí, se revolucionó Sí, porque llamaron y dijeron Che, hay un montón que dicen La puta madre Lo están escuchando en tal lugar Y llamamos Y uno era sí, otro era no Y lo subieron a las redes de ahí de Roca Sí, sí, se viralizó Se levantaron Lo levantaron medios ¡Oh, qué lindo! ¿Sabés cómo se cierra esta historia? ¿Cómo? Yendo Sí, tiene que venir Sí, sí, sí Lo esperamos ya ¿Ustedes laburan ahí? No, yo soy Es mi familia La empresa ¿En serio? Sí, sí Pero escúchame, ¿eso lo compraron acá y le pusieron la caja o lo hicieron? No, lo trajimos allá Acá hay cinco guines también ¿Y qué vinieron especialmente a eso? No, yo fui el fin de allá a Roca Y ahora estudié en La Plata Así que vine ¿Qué estudiaste? Ingeniería industrial Mirá, ¿vienes ahí? Sí, sí ¿Cuál es tu fin? No, no tengo ni idea Algo, algo me interesa ¿Por qué estudiaste eso? ¿Qué querés hacer? No sé, pintó Me gusta ¿Te mandaron a estudiar o te copé? No, no, me copé ¿Y en La Plata dónde vivís? Ahí en el centro ¿Por dónde? 5 y 47 ¿En serio? ¿Conecés? Sí, por ahí sí Ahí vivía mi germo Ah, verá Pero escuchá, ¿y alquilás? Alquilo, sí ¿Cuánto pagás de alquiler? Y 200 por ahí ¿Y solo o compartís? Solo, solo ¿Estás bien ahí? Estoy excelente, sí ¿Tenés pareja? Sí, está ahí mi novia Ah, mirá ¿Y es de allá también? Es de La Plata Ah, ¿se conocieron ahí? Sí, estoy al mismo que yo ¿Se aman? Nos amamos Qué bueno, ¿cuántos sé que se aman? Un año Llámala Ay Ay, no, no quiero aparecer La vergüenza La vergüenza La vergüenza ser tu novia Ay, no se separen acá Por favor, chicos Pero bueno, nada, nada Vinimos a tener un par de cosas Y aclarar que se ve el programa Es cierto Bueno Se ve en la esquina Vamos a ir Estamos fe Gracias por las cosas de Valentino El lugar este que nos escuchan allá en ¿Dónde queda la calle? Tucumán y Avenida Roca Ah, sí, es en pleno centro Ese es el emblemático Claro, es como donde se juntan a las petejar Como si fuera Bien Un falso belisco de acá Perfecto Gracias, bebé Bueno, dale, gracias a ustedes Un gusto Cuídense Chao, bebé Vengan a Roca, loco Vamos a la plata Vamos a ir a todos Este año vamos a ir a todos lados Dale La gente de Catamarca Ha sido ofendida por aquel chiste Que hizo Homero No, no rompa los huevos Cada vez que Es que no fue un chiste ni siquiera A ver, vamos a explicarlo Homero el año pasado Hace un personaje Que se llama Andy Sementi Andy Sementi Y siempre todas las cosas que dice Queda mal con todos Porque es malo con todos Sí Entonces hizo un chiste y dijo ¿Vos qué preferís? No sé qué No, no, pero el contexto era otro Sí, podría haber dicho Tucumán Podría haber dicho cualquier lado No, pero era porque lo querían No La situación era Todo lo cancelaban No, claro Él lo que quería lograr Era que lo cancelen a Grego Claro El chiste empezó por eso Entonces en un contexto De buscar cosas Para que te cancelen Y pedirle a Grego Que dé afirmaciones Para que lo cancelen Es excelente el personaje Básicamente Que de Weris Empezó a tirar cosas Como para que Grego Quede pegado Y está mal editado O sea, está cortado Sí Como para que parezca Que él lo dice Como que el chiste Es contra Catamarca En realidad el chiste No es contra Catamarca Es como que hacerlo Quedar mal al otro Es tremendo la edición Y aparte en todo caso Y aparte en todo caso Mirá como cuido a mis compañeros Fue Homero No yo Entonces el otro Le vino uno de Catamarca Me pide un video Digo Aguante Catamarca Saludos Queremos ir Fuimos a Catamarca De hecho Con las travesías Sí Y persona no grata Ahora se arrepintió Yo no dije nada Bueno, tranquilo Queremos ir a Catamarca Recibanos bien Queremos ir, che Tranquilo, tranquilo Ok, vengan a Tierra del Fuego Pará Quiero que tiren en el chat Vengan a Bronx No, pero quiero que tiren en el chat Lugares emblemáticos de lugares Bien ¿Qué hay en Puerto Madryn? Por ejemplo Lugares emblemáticos de lugares Es Que nos ayuden en el chat Sí ¿Vos de dónde sos? Por ejemplo Buscate uno de Neuquén Y de Neuquén yo tengo Los cuatro bases calzados Que es la zapatería Bueno, anotá Que está hace años ¿Es de tu abuelo? De mi abuelo Sí, pero ahí no van a escuchar Obviamente De hecho Y bueno, pero es re lindo el lugar Está hace como 50 años Le dieron una placa Como de ciudadano Ilustre Sí, hermoso Por ejemplo ponés Rosario Los sándwiches de Junior Mirá Una sándwichería de ahí Que queda ahí Chiquitita, hundida Que tiene la mayonesa casera Pum Bien Llamamos a Junior Después me decís Córdoba La casa Pirulo ¿Entendés? Sí, sí, res Me parece planazo Me copa ¿Entendés? Sí, yo soy demasiado porteño Como para tener un ejemplo Porque acá no es que hay algo Son muchas cosas Absurdo, mentiroso Sí, absurdo Uco Bali No El río Dulce Y además Estamos muy en palo Confiterías, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa Puede ser Yo el otro día llamé a un lugar De Rosario De Camping De Camping El soldadito de plomo Ahí están La fonda del tío Bariloche Estoy leyendo yo también Barloa en Mendoza Barloa en Mendoza Ah, ¿vos estás leyendo Twitch? Sí, no YouTube Ah, porque tiraban lo mismo Cerro San Bernardo San Luis Los Quesitos Uy, Los Quesitos Montevideo, Ciudad Vieja Este año vamos a ir a Montevideo ¿A dónde estamos llamando? A Cuatro Haces Calzados Ay, me muero Bueno, Zapatería Nos fuimos del rubro A ver si te reconocen No, boludo ¿Tiene tu abuelo? Zapatería de mi abuelo Y mirá lo que era mi abuelo de chiquito, boludo ¿Pero atiende tu abuelo? Los zapatos rotos Y ahora tiene zapatería Y por eso ¿Va atender tu abuelo? No, boludo Mi abuelo no está Ahora tiene Comunicado con la casita Buenísimo No atienden Igual tratemos de llamar a lugares Que tengan televisores Como el otro día Supuestamente en la panadería Tenían una tele con eso ¿Entendés? Tiene, tiene por eso ¿Ah, sí? Sí, sí, tienen Sí, es grande La meseta de Villa Ortuzar Bueno, pero está acá a tres cuadras Vamos todos los días A comer aceite con pizza ahí No, del interior que sea Qué rico eso Escucha, León Acá dicen León Bar Bistró en La Plata La París, La Plata ¿Vamos a la meseta un día con la mochila? ¿De Mendoza ya llamaron? ¿O nombraron algo? De Mendoza todavía no nombraron nada Busquen lo que es Barloa ¿Qué? ¿Un putirío? ¿Qué? ¿Un chiste, eh? Arroyo Seco, Librería Copérnico Uy, qué lindo que una librería sea un lugar emblemático Antares Bueno, sí, claro En Mar de Plata Falopa de la Nona Florencio Varela Bien Viedma Y creo que es Umami Uy, restaurante El Tío en Neuquén también El Rancho Catamarca Tinigasta A ver El Rancho Catamarca Dulce Malvina en Neuquén Dicen Medialunas Calentitas en La Rioja Tiran Larrica Pizza en Mendoza Está bueno el nombre Bartito En Tandil Uy, Bartito Siento que viene Tito Les atiende Barloa de los mejores lomos Churros Manolo en Mardel Bueno, pero eso lo conocemos todos Bueno, pero está bien, es clásico Barloa, ¿de dónde es Barloa? Guerrín Cava Ya sé Viedma, Confitería, Borovia Igual capaz que nos boludean acá No, bueno, no La Fonda del Tío El Vómito Rosario, es verdad, Agorostar En Bariloche La Fonda del Tío es buenísimo ¿Dónde es? En Bariloche Llama, llama Está cerrado Está cerrado ¿En serio? La gente no quiere laburar en este país Y capaz que ayer fue domingo y laburaron hasta tarde En La Rioja La Vieja Casona Uy, La Vieja Casona también suena Dame esos nombres Suena que hay buena panera Sí, suena que Suena que te vas bien comido A ver, dejame ver Poderona Popular Che, arreglemos los micrófonos ya La Mama también ¿Quién? En Newken Newken Como el capítulo de los Simpsons Ese que me lo dice No, no, no Es tremendo ese Ese es letal Que Mars le dice Y él le dice Es tremendo ese capítulo Uy, veterinaria es re lindo también para llamar Uy, llamá a una veterinaria de Rosario O a una de tu ¿De Ken? No, ni de ahí Me mataste Veterinarias igual No, no, no No hay pantallas No hay veterinaria emblemáticas No, pero ves Sí, cómo no ¿Qué veterinaria es? La de Doctor Cosia, por ejemplo ¿Qué veterinaria es emblemática en una ciudad? Cómo no ¿Cómo no? No sé, yo digo que no Y en ciudades más chicas debe haber Hospital Animal Doctor Cosia Este es como el de Rosario El veterinario ¿El veterinario? Claro, Carlos Cosia El Chotito Urmamarca Entraba en toda la pelotura Una veterinaria de Rosario Estamos llamando Doctor Alejandro Escándar Eh, pero no es Pero es la competencia de Cosia Bueno, pará No, basta, Rami Ya se entiende con eso Es como el ratatatrade Bueno, solo nos fue Dulce Malvina ¿Cómo? Nos vamos a un dealer Y al aire Y le preguntamos dónde está Así lo van a buscar Y metemos preso al dealer Y después nos comemos 14 tiros Y no laburamos Otra veterinaria Toro Echesortu ¿Cómo? Echesortu Un barrio de Rosario Echesortu Está muy rosarino este programa Saludos a Alvar Miso Tito Gordo Y Cabezón de La Matanza Uy, sí, saludos Muy bueno Hola ¿Hola? Hola Sí, ¿qué tal? ¿Veterinaria? Sí ¿Qué tal? Perdón la molestia Te habla Migue Granados Estamos en vivo en un canal Que se llama Olga No sé si sabés lo que es Eh, no Bueno Yo soy ahí de Rosario Y tenemos un programa en Buenos Aires Que sale para todo el país Y estamos llamando a lugares De diferentes provincias Para ver si les gustaría Empezar a escucharnos Por ahí les gusta O por ahí están escuchando Radio Boeing Eh, sí ¿Qué escuchan ahí? Sí, la radio acá que estoy escuchando Es la 93 Bueno, la plus Esa que pasa siempre Los mismos temas Como una cosa media Ah Y escúchame ¿No te gustaría Darnos una oportunidad? Hay muchos guiños para Rosario Eh, hoy viene el negro Rada Eh, es gratis, eh Tenés que entrar a YouTube Poner Olga en vivo Dale Y ahí estamos Lucas Eh, yo que me llamo Miguel El gordito Y Sofi Es el hijo de Pablo Granados El Sí, el gordito El gordito iba ahí A la escuela Y al San José Ah, al San José Che, el otro día hicieron Una amenaza de bomba En el San José La verdad que no sabría decirte ¿Dónde queda la BT? Eh, 3 de febrero y 10 Ah 3 de febrero y 10 3 de febrero y 10 Ah Y la Y también has Cerca de la terminal Bien Nos valieron acá En Constitución a 1800 Sí, cerca Por ahí cuadra Uf Escúchame Ahí también hacen baños Y todo eso O solamente médico No, médico nomás Ah, ok A los baños no ¿Y todos los días Entra un rope con algún temita? Ah Sí, sí Siempre ¿Y eso se va y se paga Se paga la consulta O es tipo como una Unos decitos para perros Que hay que tener? No Consulta No No tenemos abono Hay todo un sistema Oro social Ahora que Que apunta a eso A tener Sí Son sistemas grandes Pero no Nosotros no Solamente consulta A demanda Bueno 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 Qué garrón Que para que vos Tengas laburo Tenga que estar sufriendo Un animalito ¿No? No No, Miguel Para nada Miguel ¿Por qué decís eso? Bien Tenemos que trabajar mucho En la prevención Muy bien Muy bien Te la dejé servida Para qué terá Para qué No Me está diciendo Que yo necesito Que le va a llamar Al otro No, no, no Pero me refiero Que Una guardia Perdóname Una guardia médica Entra gente Labura mucho por eso O una Caramuto Tiene laburo Cuando se muere alguien A eso voy Sí No soy caramuto No soy caramuto Pero ¿Qué podés prevenir Con perros? Sí Tener todo el sistema De vacunación De prevención De enfermedades Diagnóstico temprano Hoy tenemos Mucha más herramienta Que antes Por ahí La veterinaria Antes tenía Mucho menos herramienta Que hoy Y hoy tenemos Análisis de sangre De ecografía Resonancia Ah Están equipadísimos ¿Puedo hacerte una pregunta? Antes no teníamos Antes el veterinario Teníamos Mucho menos herramienta Y también Ten en cuenta Que Qué lugar ocupaba El perro antes En la familia Antes estaba Ahí atrás En el fondo Y hoy Hoy es parte De la familia Hoy es un hijo Sí, obvio Un hijo Un hermano Quería hacerte una pregunta Con respecto a la castración Viste que hay veces Que dicen No Es preferible Que tengan crías Una vez ¿Eso es cierto O es mito? Es mito Claro Lo que sí se usa Mucho ahora Es la castración temprana Por ahí Para evitar un montón De problemas Tanto en la hembra Como en el macho Pero Pero castrarlos Tempranamente Es incluso mejor ¿O no? Sí Yo No sé partidario De que el animal No se desarrolle O sea Dejo que se desarrolle Dejo que tenga un celo Y después Recién ahí Castrarlo No No muy partidario De la castración temprana Otros colegas Por ahí Castran los dos meses Tres meses No me parece ¿Y por qué ¿Y por qué no dejas Que se haga perrita Antes de castrarlo? Porque las hormonas No solo tienen Ingerencia En lo que es la reproducción Y en la aparición del celo Sino que también Tienen injerencia En un montón de cuestiones Que tienen que ver Con el depósito de calcio Desarrollo de los huesos Ok La fijación de otros nutrientes O sea Que se desarrolle Y después Por ahí se puede castrar Entre el primer Segundo celo Antes de los dos años Y ahí evitás el tema De tumores De mamas Y otras cuestiones ováricas Ah ok ok Entonces está bien Que tenga Ok Bueno gracias loquito Gracias Upa No gracias a ustedes Cuídense Y bueno gracias Por mirar el humor Y también a tu viejo Que nos dio un montón Le digo Le digo Olga en vivo Olga en vivo Todos los días A las 10 Estamos nosotros Y te invitamos a escucharlo Y otra cosa Aclaro lo de antes Obviamente Nadie quiere llevar A su perro veterinario Porque lo tiene visto Como llevar a tu hijo A la guardia Viste Está visto como que pasó Algo malo Si 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 Obvio Obvio Vienen con una Con un problema Y por ahí hay que contener Obvio Y saber Entender que el otro Viene con una angustia Y con un problema Y hay que acompañar También a un montón Bueno Cerramos siendo amigos Por favor Ya bebé Vuelve ahora Vuelve acá por Olga Vuelve por Olga Hoy grabamos dos Gracias amigo Yo los vi Un abrazo Poné ahí en YouTube Olga en vivo Me encantó Ahí subió uno Un usuario Debe ser él 4216 Estamos en 15 Debe ser él Che no pude Mirá que buena amiga Está buenísimo Todo lo que Tengo algo para contarle ¿Qué tenés para contarle? Yol Invertir Online Sí Mirá Es una plataforma Con más de 24 años De trayectoria Y con más de un millón De clientes Desde tu compu O en el celu Podés comprar Por ejemplo Dólar MEP 100% legal Y sin topes También podés invertir En acciones Bonos CDR Fondos comunes De inversión Y más Escanea el código QR Que está aquí Te doy un minutito Para que lo hagas Y create una cuenta Para comenzar a invertir En la bolsa Desde montos muy bajos O sea Te sobran unos mangos Y te pinta de decir Bueno Comprá una cosa Comprá otra cosa Algún bono Sí Aunque sea poca guita Todo podés sumar No pierdas tu tiempo Potenciar tus ahorros En Yol Invertir online Es simple Y seguro Muy bien No llegué a notar muchos lugares La verdad Como que no termino No termino de sacar las fichas Pero también nos estaban un poco Boludeando Vos podés sacar screen No es más fácil Sacás screen Y después lo ves tranqui Claro Para que no Se vayan Che ¿Vos sabés tocar esto? Yo no Pero que viene a ver Eso tiene toda una técnica Chicos Decidimos que poner Acá los tambores O como se llamen Congas No sé Congas Se ve medio polémico Casi ni se ven Pero si no teníamos que ir al sillón Y queríamos que el Kia Esté acá Esté cómodo Así que ¿Está el Kia? ¿Llegó? ¿Lo voy a buscar? Ok Boni Un momento Un momento Prostináutico Acá Bonito Vení Uf Uy 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 No 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 Bonito Pero que te las den vacía Rompió el oído Que te las den vacía Boni Yo no sé actuarlo Perdón Le damos la bienvenida A Valen Pintura oficial De la selección Acá están todos los brothers La selección argentina de fútbol Por supuesto Y a su sitio de ventas online Pintaro Pinturas En Pintaro Vas a encontrar Todas las pinturas Que te podés imaginar Por ejemplo Para pisos Para pintar una cancha de pádel Pintaro Pinturas ¿Querés pintar el motor de un auto, Luqui? ¿El motor de tu argo, por ejemplo? Pintaro Pará, Luqui ¿Qué? No, perdón ¿Pero cómo se pintan los motores de los autos? Y bueno Si te pinta Lo pintá ¿Querés pintar una pileta de fibra de vidrio, Luqui? ¿O vos tenés venecitas, careta? No, no tengo venecitas Bueno Pintaro Pinturas Encontrá todo en arroba Pintaro Pinturas O pintaropinturas.com Y esta es una De las que tienen ellos Que es Valen ¿Ok? Gracias, Cristian De Polacrín Toma, Goni ¿Qué livianas son para...? Ya está, ya está, Goni No, no, no Tú vas más lo del peso No se tiene más Uy, Dios Bueno Hoy Ay, Dios Y se ríe eso Lo voy a buscar yo ¿Lo vas a buscar? Sí, sí Chicos Quédense Relajen Pónganse auriculares O pongan buena música O si están en el laburo y no pueden Compartan el audio Porque viene un Es un sabio El rey Y pongan like al vivo Exactamente Lo voy a buscar ¿Quiere algo? Yo siempre que te pido Igual nunca traes Y me gustaría una sodita Dale, gracias Hoy nuestros amigos De Patti Van a presentar El Fogón Vuelve el Fogón Acompañado de Nuestros amiguísimos De Patti Con el señor El Negro Rada Que ya va a ingresar Vamos a fogonear un rato Vamos a charlar Vamos a charlar ¿Querés sentarte Y probarlo de verdad? No, porque ahora viene él Pero me Y como para que la gente note la diferencia Igual tiene toda una técnica Obvio Yo no sé tocar Son muy hermosas Son muy, muy hermosas Bueno, sigan tirando igual Por Twitch O por Whatsapp Lugares emblemáticos Porque queremos seguir charlando con ustedes La verdad es esa Hoy no nos ha salido Quiero que me enseñe algo ¿Alguna? ¿Alguna? Sí Bueno, le pedimos Tirar ahí Y me quedó Me quedaron un montón de temas pendientes Para charlar De la apertura Que quiero que los charlamos otro día Por ejemplo Nos llegamos hoy Para mí el niño actor Es toda una beta Sí Hay ahí una cosa medio Y podemos invitar a algún niño actor Pero quiero saber Qué sentían Qué hacían Si había técnicas Si no Y boludo Por ejemplo ¿Viste Drew Barrymore? Sí Otro ¿Cómo? Bueno Era muy chiquita Y cuenta en una entrevista Cuando hizo ET Que ella se ponía mal Porque sentía que ET tenía frío Y le llevaban la bufanda Para ponerle al muñeco Boludo Qué ternura Claro Bueno Entonces ahí te das cuenta Que está como en otra sintonía Claro Una inocencia Pero por ejemplo ¿Cómo hacen para el de ET? Que vos decías El actor de ET Viste que se pone a llorar Y es un Creo que había dicho Que se acordaba de No Que le habían dicho Imaginate que te separan de tu hermano Y él dijo Bueno a ver Y se largaba a llorar Bueno Pero entonces es un don Y sí Obvio No lo podés No le podés enseñar a un nene No Prodigio Ese casting era de un nene Muy Bueno entonces el don de la actuación Es un don Y te viene Te viene la genética Y a esa da Supongo Bueno Otra cosa que tenía anotada Era que me gustaría Mirá Se parece a Mati Meyer El Mati Meyer El de Barras Mirá vos Al aire Después otra cosa Que me quedó pendiente Que creo que tenemos que hacer Es ir a transmitir Desde una fábrica de chocolate Porque hay un imaginario Por más que después No esté tan bueno Porque por ahí llegás Y es como Pero en el imaginario Una fábrica de chocolate Debe ser increíble Y Es una verga No No podés bajar todo O sea Para ver No 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 Sí, perdón. Fui con el colegio una vez y nada, es una fábrica, o sea, normal. Está bien, pero no hay tipo una... Yo sigo a la chica del branch y mostró y se ve repiola, o sea, muy para Instagram. Sí, o sea, hay como esos tachos gigantes con chocolate y todo, pero bueno, vos vas flasheando que es tipo Willy Wonka. A gusto. No hay ni uno un palumbo. A gusto. ¿Y no hay algún chocolate que no sea para consumo ahí, que sea solo para tirarte en la boledadera de chocolate? No me dijeron. De alfajores siento que está bueno. No, sabés que fui que está bueno también de helados. Eso estuvo bueno y también fui de pan. Muy bueno. ¿Por qué vas tanto a fábricas? No sé, en el colegio me llevaban. Uy, buena solución. Sí, sí, sí. A mí en el colegio no me llevaban. Así aprendés más, claro. No, pero fábrica de chocolate te imaginás un lugar muy, muy flasheero, donde te podés tirar o bañar ahí. Fábrica de Habanos, ponen acá. ¿Por qué? No sé, vengan a fábrica de Habanos. Todas las fábricas que son tipo de cosas de plástico, para mí deben ser muy feas. Yo me acuerdo que con la escuela fui por allá a la fábrica Zenón. ¿De qué era? Cerámicos. Ah, mirá. Un bodrio también. ¿Quieren entrar? Sí, bienvenido. Por favor, adelante. Inauguramos el fogón. Les presento a Rubén. Rubén Rada. Hoy nuestros amigos de Pati presentan el fogón con el negro Rada. Nero Rada, vos. Hola, vos. ¿Cómo andás bien? ¿Hablas uruguayo o no? Uso el bo, pero medio rosarineado. No, no lo sé. No sale bien. Bajemos la espuma, vos. Te sale bien. ¿Cómo se usa? El bo. Sí. Vamos arriba, vos. Y hasta ahí. Y en cualquier situación. En cualquier situación. Después está la otra que, ¿viste cómo es? Uy, esa la re uso. Viste, escuchá, me saliste con mi hermano el otro día. Y bueno, ¿viste cómo es? Ahí va. ¿Cómo es que te mato? No, yo lo he. Y el ta, el ta. El ta, ¿viste cómo es? Y la otra cual era, este... Por eso. ¿De la nada? Troilo estaba... Le dedicó una canción a la mujer de él. Esta canción es el que oye, que no sé cómo se llamaba, Carmelita. El amor de mí. La mujer le dijo, callate vos, sin vergüenza. Esa cosa muy de mierda. ¿Cuándo? Y todo y todo. Y el hijo, por eso. Pero pará. ¿No se bancan los silencios los uruguayos? ¿Viste qué? Ascensor. Sí. Uy, viste cómo es. O sea... Viste cómo es. O viste cómo es. Qué horrible, loco. Hermoso. Dale, escapará donde quieras, ¿eh? Te preocupes, vamos conversando todo el tiempo. Y después, si vos querés ver un uruguayo en el mundo entero, atraviesan la calle. Nunca en la esquina, jamás. ¿Pero no hay sendas? Corta camino siempre el uruguayo. ¿No hay sendas peatonales? Hay sendas peatonales y todo, pero el uruguayo, por ejemplo, vas para allá. Para allá, como decimos nosotros. Vas para allá. ¿Cómo vas a cruzar acá, para allá? Cruzar la esquina, agarrar el semáforo. O sea que si los Beatles fuesen uruguayos, hubiesen cruzado B-Road por la mitad de la cuadra. Totalmente. Lindo. Hermoso. Hubieran atravesado todo. Y después la otra, que el uruguayo pone el pie primero en la calle y este... Y después mirá. Después mirá. Entonces pasa el auto. No, esos boludos. Estás apurado, pelotudo. ¿Qué te pasa? Al grito. Tiene un nivel de tranquilidad. Yo me acuerdo, estuve unos meses en Uruguay y decía, ¿sabés dónde está tal restaurante? Y se frenaban y decían, sí, ¿podés ir acá, a dos cuadras? Si no, igual, si vas por allá. Y yo estaba, decime ya, ¿cómo llego? Dale. Pero eso fue a nosotros. Para allá, para allá, agarra para allá. Pero muy tranquilo. Vas a ver una estación de servicio y doblás para allá. Cuando fuimos a México, al lobo le preguntó a un mexicano. Dijo, ¿dónde usted va? Dijo el lobo, bueno, agarra. Trocoa para allá. Sí, four blocks. Troca para allá, lobo, y después doblar para allá. Y en México te dicen, por ejemplo, ¿cómo se llama? Recto, recto, hasta topar con pared. Luego, luego, a la derecha. ¿Cuándo termina la calle? Luego, luego. Sí, luego, luego, a la derecha. Y luego, luego, no entiendo por qué. Es hermoso. Nero. Te podés decir Rubén, ¿verdad? Rubén, perdón. Perdón, no quiero discriminar. Afroamericano, si no, para no que... Vos, el afroamericano está bravo eso. Escuchá. Porque África tiene Tatunes, Targelia, Egipto. O sea, también son afroamericanos, ¿no? No, afroamericano, ¿qué es? Afroamericano, en Uruguay lo están usando mucha gente, los negros, porque los discriminan. Entonces te dicen que son afroamericanos. Porque muchas... Yo a vos no te llamo blanco, te llamo por tu nombre. Sí, Héctor. Entonces ya la onda este, viste, el negro cariño, cariñosamente, negro. Puedes decirme Alberto, sí me... Bueno, pero vos te pusiste negro, Rada. Yo sí, porque yo amo a los negros, yo amo el negro. Obvio, yo también. Pero hay gente de una raza distinta a la nuestra que se abusa de los negros. Claro. Y le dicen negro de mierda, negro de otro. Entonces a él los negros están enojados. Sí, de mínima. Pero lo de afro es complicado porque afro no es solamente negros. Claro, es verdad. ¿Entendés? Hay mucha, mucha... África, hay mucha gente. Pues yo leo, viste, el pasado leí un libro. Mirá. Sí. ¿De qué? Leí Las venas abiertas de América Latina. Uf, ahí va. Hace ochenta años que no leí un libro. ¿Sacás datita de ahí para letras y esas cosas? Sí. No, no soy de robar letras. Yo, por ejemplo, estoy acá, por ejemplo. Las venas abiertas de América Latina, ¿se llama el libro? Sí, de Galeano. De Galeano. ¿De Eduardo Galeano? Galeano, sí. De Milka Galeano. Yo estoy acá, por ejemplo. Y bueno, estoy acá, Olga. 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 Tú eres mi amor y mi alegría, Olga. Hoy estoy acá, mañana ya, pero siempre vuelvo a ti. Olga. ¡Hermos! ¡Ay, qué lindo! Pero tan fácil de hacer una canción para vos. Es una pavada, loco. A ver, otra. La gente de la puerta. Perdón. Los chumas de la ventana, hasta cuando van a estar, cuando el candombe termine, se tienen que ir a almorzar. Después que termine, Olga, otros tipos ya vendrán. Pero ninguno tan bonito como este negrito, Ra. Ahí rebaste. A ver, Ra porque Radan ya no entraba, viste. Mi perro está descompuesto, como tópico. ¿Tu perro está descompuesto? No, es como tópico para una improvisación. Sí, dale. A ver. Mi perro está descompuesto, y ya no lo aguanto más. Ya me vomitó la mano, y ahora es mojita atrás. Está tirando unas cosas, se ve que pasto comió. No, mejor tiro yo a este perro, a la basura el parido. Mi perro, guau, mi gato, miau. Y yo les hago, anda a cagar. Lindo. Hermoso. ¿Por qué? El freestyle. Al final te cansás, viste. El freestyle, no. En donde vos vivís, ¿todos saben que ahí vive el negro, Radá? Sí. Lo primero que me dicen, apenas alquilo un departamento acá y en todos lados. Negro, no vas a tocar los tambores acá, ¿no? Ah, un departamento, claro, exactamente. Entonces tengo que alquilar una sala de ensayo para tocar, gastar guita siempre. ¿Y acostizar? ¿Nunca acostizaste algo para tocar tranqui? No, voy a mi casa, no tengo nada. Tengo un piano que le regalamos a Julieta, un piano, y cuando va algún músico ahí toca el piano. Pero tengo que hablar con la gente del edificio, mire que mañana vamos a hacer ruido. Avisás. Avisás, claro. En el grupo de WhatsApp. No, WhatsApp, no, uno por uno. No, boludo, pero no hay un grupo de WhatsApp. ¿Qué es eso? Claro, no. Cuando yo fui a la escuela no había esa WhatsApp. Y bueno, no, no. Tengo 80 años, acordate. ¿80, boludo? 80 años. No tocas si no es en una sala de ensayo. Si no es una sala de ensayo, un concierto, que es peor. Porque los conciertos la gente paga para ver esto. Pero en el barrio, digamos, ¿qué rol tenés en el barrio? ¿Qué rol? Tengo ninguno. No soy el grone del barrio y nada más. No tengo ningún rol, nada. Tipo día a día, entrada, panadería, todo eso. Entro, salgo, conozco a todo el mundo. Voy al supermercado, compro las cosas de la comida, charlo con las veteranas. Qué caro que está esto, qué difícil la vida. Hablamos de todo. Y tu rol en la música uruguaya, digamos, como símbolo del rock nacional uruguayo, o de la música nacional, o de folclores. ¿Cuál es? El rol mío es el defensor del candombe, ¿no? Primero el candombe beat. Cuando estaban los Beatles, nosotros cantábamos, por ejemplo, Gustas de las flores, si andas triste. Viajas por los valles, sola y viste. Y lo tocábamos con guitarritas. Y los negros uruguayos estaban enojados conmigo porque yo tocaba con congas. Y el candombe se toca con tres tambores. Entonces, ya te están figurando el candombe, me tiran pálidas. Hasta que armé un grupo ahora con el lobo, los hijos del lobo, y tocábamos con tres tambores. Y a donde vaya, ahora fui a Japón. Hice 15 shows en Japón en la época de pandemia. Y se va a ir a los japoneses, candombe. ¿Te conocían o fueron a ver qué onda? No, se cumplían los 100 años de Uruguay, de la relación entre Uruguay y Japón. Entonces me evitaron. Embajador de Uruguay. Estuvimos un día cada músico, no, tres días cada músico encerrado en un cuarto, solos. Y después los días restantes tocábamos y volvíamos al hotel otra vez. ¿Y para vos qué tiene el candombe? Porque vos decís defensor del candombe. ¿O qué es? Para explicarlo. ¿Qué, digamos, qué es lo que transmite? ¿Por qué habría que defenderlo? ¿Qué fibra te toca? Bueno, lo que voy a decir es muy fuerte. Por ejemplo, el candombe lo trajeron los negros que llegaron al Uruguay. Se supone que veníamos de Portugal o de, no sé, de Angola o de Mozambique, algún lado de eso, ¿no? Y el candombe, el tango, la milonga y el candombe lo trajeron los negros al Río de la Plata. Más que nada Uruguay. Pero como el candombe se tocaba en los quilombos, que son como diez categorías más abajo que un cabaret, es donde la gente va a atenderse físicamente. ¿Me estáis escuchando? Sí, 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 al servicio. Bueno, van al servicio, ahí está el supermercado. Y entonces tocaban ahí, no le daban pelota al candombe. Cuando el hombre blanco comienza a cantar, Gardel y Magaldi entran a cantar, viste, el tango, Gardel imitaba a un payador uruguayo. Gardel tenía que cantar, claro, caminito, creollo, florido y soleado, con un pañuelo guardado, vos me viste pasar, que era el tango como milongón improvisado, ¿no? Después vienen los negros y empiezan con este, yo qué sé, para batida, da, 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 U busca eso, oro. Para batta, para batta, para batta, para ti tengo un candombe para agarrar de... Nosotros empezamos a tocar el candombe de los grones, y el tango también tiene que ver con los negros, pues se llamaba tango la palabra. Y bueno, después, y lo mismo pasó con el rock and roll en Estados Unidos. el rock lo tocaban los negros en los barrios no le daban ni pelota cuando Elvis Presley, Los Cometas y toda la gente entró a cantar el rock and roll, eso fue el recorrido del mundo entero pero por ejemplo ¿y quién es el Elvis o los Beatles de tu ritmo? para mí fue Pedro Ferreira un cantor uruguayo que tenía una orquesta de música tropical y cantaba candombe y yo le afané todos los piques porque después acá en Argentina vi una canción que era muy conocida y yo la cantaría como que cantar sobre el ritmo ¿me entendés? ¿esto lo aprendiste o vos naciste ya con él? le escuché a este hombre cantar yo y le escuché y le robé Isabel muy bien bueno pero llegaste a conocerlo canté en la orquesta de él ok gratis y le dijiste que le habías robado gratis no le dije muchas veces cuando él había dejado de tocar en cada reportaje que hacía yo hablaba de él de esa persona con la cual aprendí a cantar el candombe después me junté con Cacho de la Cruz que era un actor cómico ¿apos de Maxi? sí, un capo loco y armamos una banda se llamaba The Hot Flowers que era Sopladores Calientes tocamos y se metíamos robados como loco con eso tocamos Dixieland y bueno después empezamos a hacer un programa cómico ¿vos sos reactor o no? yo soy bueno el cine potier de allá de Uruguay ¿qué sería? cine potier fue el mejor actor negro el primero ganó un Oscar el que hizo al maestro con cariños y ¿sabes quién viene a serán esta noche? ¿no viste esa película? es una pareja ella es una rubia hermosa y es un moreno también hermoso que se lo presentan a la familia pero ella no le dice nada que el novio era negro y cuando aparece el tipo poco menos que vomitan los tipos y bueno pero era un no sé si era ingeniero un tipo muy inteligente y bueno ahí comienza una historia de las películas de los blancos con los negros en Estados Unidos con cine potier el uruguayo cuando se expande musicalmente ¿es Argentina lo primero que va? sí ok o sea vos nosotros por ejemplo si los uruguayos por ejemplo La Vela No te va a gustar El Negro Rada Los Iracundos Millones Los Shakers El Cuarteto La Triple Nelson todos los grupos que no cruzan a Argentina y quedamos en Uruguay porque Uruguay nos queda cruzar para Brasil y Brasil no te da ni la hora ¿viste Brasil? pero vos estás a la altura de Brasil que siempre no te ambola ¿por qué? porque consumen todo bien todo bien pero todo mal todo mal claro ¿pero porque consumen otros géneros? no sé porque el brasileño es realmente muy fanático de su música claro y podés entrar y podés entrar a Brasil porque Brasil tiene la misma fuerza que puede tener un cantante americano vos vas a la música brasilera aparecen cada ladrones por todo el mundo con una guitarrita hola que cosa más linda todos los acuerdos normal pero igual son brasileros ah que gostoso dicen gostoso yo le tiro una pedrada vos de acordes y armonía todo eso ¿sabés? nada ¿nada? nunca estudié música ¿vos de sabés lo que es la novena de un acorde? la novena para mí en Uruguay es una comisaría ¿partitura no le es? no tampoco todo oreja y vivir todo oreja y vivir aprendí a conozco a los músicos Hernán Jacinto que puede ingresar gran músico mejor pianista de la República Argentina o sea aprendiste el lenguaje con ellos digamos totalmente hola de volte parte de la banda oficial de Sonique volaba sí que tocamos en el Movistar fue pianista en el Movistar que vos viniste con él tuvimos el grupo famoso con Junta y Malosetti ¿te acordás? claro que le pusimos Varsovia Varsovia ¿qué querías decir? no estaba hablando bien de vos estaba hablando bien de vos no esto es un gran músico y aparte de agradecerle te están llamando perdón te estaban haciendo señas ¿qué? ah no traelo 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 sí obvio bueno se armó se armó llegó el amigo Hernán Jacinto uno de los pianistas más divinos que tenemos capo este sí que es bueno de verdad después te quiero hacer preguntas de tu vida ¿me podés ir un poquito el volumen de mi voz? sí vos no te vas a poner auriculares no odio el auricular y los pongo auricular sí pero lo que no no uso son este los no no auricular como este eso sí este sí está esto sí y Nears no no eso no es el disco ves te traje de regalo este disco mirá lo que es mirá la belleza que es el disco lee todos los que están ahí sí lee dice Pablo Milanes Fito Páe no lo tengo no lo conozco Sebastante Isera Adriana Varela Fernando Cabrero José Luis Perales Julia Cenco Manzanero tranqui Jorginio Gularte y Coti nuestro amigo Coti Sorokin Candombe con la ayudita de mis amigos me encantan los nombres lineales me afané el título de los Beatles candombe con la ayudita de mis amigos mirá tiene 11 y 6 en un café se vieron por casualidad cansados en el alma de tanto andar ella tenía un clave en la mano él se acercó le preguntó si andaba bien llegaba a la ventana en punta de pie y la llevó a caminar por corriente y el coro miren todos ellos sonó pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo esa la hacés con Fito después con Coti canto nada de esto tengo una mala noticia me encanta el ritmo no fue de casualidad yo quería que no no corran letras nada y tú y tú no te hiciste papás dame el teleprompter ahí lo prendemos ahí letra por favor no quiero que me... no importa después de Pablo Miranes canto todavía no pregunté si volverá temo mucho a la respuesta de un jamás la prefiero compartida antes de vaciar mi vida no es perfecta más se acerca a lo que yo simplemente soñé Pablo es tremendo qué letra vos da la... la voz que tenés en un registro común si fuese un... a veces por eso y abajo de mañana no el gaso está bravo y abajo 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 time forever I love you just the way you are hermoso pero para tipo para un para un and the time tipo a mi manera ¿hablás? Hernán Hernán ¿la querés en inglés o en inglés mío? perdón ¿vos hablas bien inglés? yo no sé no yo no hablo inglés pero esta sí la sé en inglés mira ¿qué tal el público? ¿están bien ahí? ¿me en inglés? ¿se llama? I know mira la letra mía cuando cantaba y rola sí, manda leer another line another line and other way I did a fire ¿qué litre? I know I know In my way Qué lindo, qué fruta, ¿no? Corazón, y después canto Acariciame en sueño El suave murmullo De tu suspiro Esa Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieren mirar Y si es mío el amparo De tu risa negra Que es como un cantar Esa quieta mi herida Todo, todo se olvida En la noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas cenosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Haránido en tu pelo Viene De lucierna La curiosa Que verás Que eres mi Consuelo Bargarita 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 ¿Sabés qué dijo Gardel Cuando se prendió fuego el avión? ¿Qué? Arcarzame el parcután Era una crema que había Para las quemaduras Ay, no No te lo agarré Pero es uruguayo la crema Acá sería el platzul Claro Acá sería el platzul Ah El mozo Dice El café Barcha Barcha Gardel Le dice el mozo Ya se lo traje No El huevo Barcha Ya se lo traje El huevo Ah, perdón Dice Pregunto si Barcha La ropa El show Hasta acá llegamos ¿Sabés por qué los negros Nos comen chocolate? Perdón, perdón Show del chiste Ahora hablamos de Luna Park ¿Sabés por qué los negros Nos comen chocolate? ¿Por qué? Porque se come el horero ¡Hasta acá llegamos! Luna Park Lugar más víntico De la historia de Buenos Aires Nunca toqué en Luna Park Siempre fui atrás de una nuca Siempre ¿En serio? Atrás de Otor Atrás de Teler Siempre invitado Esta es la primera vez Que el negro va a tocar en Luna Park Wow Y espero que hayan 10, 20 personas Por lo menos ¿Cuándo es? ¿Eh? ¿Cuándo es? El 10 de mayo Ah, tenemos tiempo 10 de mayo El show tiene un nombre De esos negros radísticos ¿Túyos? El show ese de Rada Cumple 80 años ¿Así te llama? Lo que pasa es que yo Bueno, de haber visto Tanto tiempo A los chachaleros Que se retiraron Como 10 veces Este año voy a hacer El show de los 80 Y después, bueno En todos lados Después de los 80 Y no veremos Bien Bueno, Luna Park Lo conociste Estuviste ahí Pero nunca vos al frente Y voy con un montón de invitados ¿Algunos de los kias de acá? No los puedo nombrar Porque si los nombro Estoy haciendo publicidad Para que vayan a verlos a ellos Y me piden a mí Que no cante Muy bien Somos ahora en vivo 54.000 personas Vas a tener más de 10 personas Sí, son 9.000 el lunes 8.000, 9.000 Claro Sí ¿Y sí? ¿Me están escuchando? ¿Me ven también? Y sí, estás hermoso Hola Soy Rubén Estás en la tele Estás en la tele, Rubén Ay, qué cosa En el streaming Piden canciones Yo te había pedido puntualmente De tu ¿En qué? No me acuerdo en qué disco lo tenés Algún día verás ¿Me pediste eso, no? Sí, sí Pero también ¿Qué tono está eso? A ver Qué alto Algún día verás Aunque me voy a morir Amándote 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 Algún día sabrás Lo que ha sido vivir Amándote 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 Y fue así que me dijo Tal topé pa' carallo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie Vamos a rir a vos Y fue así que me dijo No te enamores de nadie No te enamores de nadie Me dijo No te enamores de nadie Ese lo dije en el disco de Richie Silver Ese donde tenés Bueno, Amándote Después tenés Flowers in the Night ¿Y dónde? ¿Solo se trata de vivir? ¿Está ahí? ¿El sol? ¿Está ahí? ¿Solo dicen que viajando? Sí, no, está en el disco fan Está la letra ahí, ¿no? Lo podemos, sí ¿Solo se trata de vivir? A ver Dicen que para DJ No veo nada Dicen que viajando Se fortalece el corazón Sí Pues andar nuevos caminos Te hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y el coro Y si encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estarás volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Y ahora sí el coro Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que por lo que no va Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi almana que queda una fecha vacía En la del día en que dijiste Que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Bellísimo, qué lindo que sos, chaval Estás hermoso, guacho Muy bien, soy un gran cantante Sí, sí, obvio ¿Qué te emociona hoy? ¿Qué cosas te emocionan? Si te diría que me emociona la juventud Porque estoy escuchando todos los discos Modernos que hay ahora de los pibes Porque tengo a Julieta, a Matías Y a Lucila, que son jóvenes Entonces me emociona ¿Cómo meten letras? ¿Cómo es posible eso? ¿Quién? Las letras cualquiera Las letras mías son La misma y siempre repite otra vez No, Nadia, no te metes Bueno, pero no, pero ¿cómo tiran letras? Tipo el freestyle, decís Cuando se ponen Todas las melodías, la música Cómo trabajan con los instrumentos Cómo hacen sonar las cosas Nosotros íbamos al estudio de grabar Le decíamos al son Al son, al ingeniero Mira, creo que suene celestial Esa es la refe Claro, y esto, pero ¿qué crees? No sé, como que tenga alas la música Entonces, cuando llamamos a Da Silva El que estaba en el estudio Me decía así, me volaba Ten galas, ¿qué querés? No sabíamos expresarnos Hoy los pibes saben todo eso Una rapidez Y después la otra El celular Eso que me dijiste recién Esto que estamos haciendo acá Es crimen esto ¿Cómo se llama? Es crimen Es crimen Es lo mismo que todo Nada más que sale por YouTube No conozco nada de eso No, es que es lo mismo que una serie Está mi mujer presente Cuando ella me regaló Un celular hace, no sé 15 años Que ya había celular en el mundo entero Matías, que es mi hijo A quien amo Le dijo Mamá, ¿estás segura? Le hiciste la prueba de chimpancía, papá Un chimpancía Me hiciste la gente gay con el celular ¿No lo usás bien? Nunca Cuando alguien me manda un mensaje Yo lo llamo ¿Pero sentís que estás afuera de algo? ¿O estás conforme con celosí? ¿Estás conforme, no? No, pasa que me quedé Porque quise, me puse a pelear Y estoy peleado con la computadora No sé ni cómo se prende Estoy peleado con eso ¿Pero Netflix sabes poner? ¿Netflix sabes poner? Netflix no Cuando alguien me pone en Netflix en casa Y yo veo fútbol Lo único que veo es partidos de fútbol De todo ¿Quién me tocó el televisor? No sé volver De Netflix a la tele No sé cómo se vuelve Prender el decodificador Poner HDMI 2 Correrlo de cosa a cosa Eso no lo sabés No, no me complique la vida Bien Pero, ¿y te copa tener 80? Sí, me gusta Me gusta porque Haber llegado a los 80 como estoy Así de hecho mierda No, me da mucha alegría Por ejemplo Una de las cosas que me da alegría Es estar dentro de los Dentro de los 100 artistas De América Latina Para mí es un honor Para mí es un honor A los 80 años Bien Porque hay muchos Hay muchísimos artistas ¿Te duele algo ¿Te duele algo todos los días? Me duele En todos los huesos Me levanto Son 80 sonidos ¿Cómo está? Sí, sí Y aparte soy Hipocondríaco Uf Todo lo que Me lastima un dedo Uy ¿Qué tendré en este dedo? Artrosis ¿Y vas al médico? Al médico La tarjeta que más uso La de La de La de La de Que la Sociedad Médica Otra vez llegó el negro Atendelo vos Voy todos los días ¿Al médico? Ahora vuelvo Si ahora vuelvo Tengo que ir a No sé qué Al traumatólogo Hacerme un examen de sangre Para ver cómo están Los huesos Vos callate Patricia No te metas Pero y te cuidás Viste que hay muchos Que van al médico Se hacen chequeos Todo el tiempo Pero igual cuando le dicen Bueno Cuídate con las comidas Hacen así Y después se han vuelto Y se quedan Me cuido Los primeros 15 días Le meto con todo Pero los médicos No te dicen Mirá Estás viniendo todos los días Estás bien No te calman Y vos vas igual Ese día me calman ¿Fumás pucho? ¿Fumás pucho? No Gracioso solamente Ok Fácil ¿Pero alguna vez Fuiste fumador? Fui fumador Fumaba Dos paquetes por día ¿Cuántos años? Durante muchos años Sentís que estás Como que si no hubiese fumado Y eso me liquidó Me liquidó la voz Claro Ya viste que hay Un tono Que no Un tono que no llegaba Además me cambió la voz Viste Yo cantaba antes Por allá arriba Y ahora estoy más cerca De Barry White Que de Sting Hermano Mejor Mejor No pero Extraño los gritos Hacemos otro temita No No vine a eso Pristo Andate Luna Park 10 de mayo 10 de mayo Linda fecha 9 días después El día de trabajador Luqui Y 15 días antes Del 25 de mayo Si si Las cuentas dan Vamos a ir A donde Julieta Nació el 25 de mayo Basta de invitarte a shows Julieta Mi hija Nació el 25 de mayo Hermoso Hermoso Pero en Uruguay En Uruguay Acá nació Acá nació Mis tres hijos Son argentinos Mirá Yo dejé mi vida Acá Mi mujer es argentina Y me llevé Todo Levanté todo Y me lo llevé A México Primero En México Nos fue hermoso ¿Cuánto tiempo estuvo? Cargamos de hambre Cuatro años Vendía canciones Andaba con La época de los cassettes Y le compuse canciones A Alejandro Fernández A Taña Libertad Eugenia León Alejandro Fernández Le hice una canción Muy conocida Que dice No me lo digas Por favor Porque ya puedo adivinar En tu mirada Tan fugaz Que mete miedo Por lo que puedo Sospechar algo Tú quieres terminar Pero te asusta Decidirte hablar primero No me vayas A quitar El mundo entero No me digas Que te vas Porque me muero Dime si es esta La razón Por la cual miras Con dolor Como si fueras A matar Lo más sincero Eso lo compones Con ritmo Con ritmo Sin armonía Sin armonía Wow Se te ocurre Lo tiras Lo acompañas con ritmo Y se lo pasas a un músico Lo primero es Con un grabadorcito Canto una melodía Después voy a mi casa Y le pongo letra Pero trato de grabar O a veces Te voy por la calle Y alguien me habla Y voy No, 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 no Negro ¿Cómo andamos? No, 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 no Aquí tengo los que corren Que pasan adelante los autos Porque no quieren perder El ritmo de correr Bueno, la composición es igual Dos preguntas Te quiero preguntar ¿Cuál es tu tema Que más te gusta Y cuál es tu canción Que más dinero te dio? Bueno, la canción Que más dinero me dio Fue Me dio y no me dio Fue el Chacha Muchacha Aparte de ti Tu boca ¿Cuál es el tono? Aparte de ti Tu boca Tus labios Color de rosa Aparte de ti Tu boca Amo tu forma de bailar Avesa Palma Aparte de ti Tu boca El mundo es muy poca La cosa Las cosas que me provocan Le dan a mi cuerpo un compa Cuando tú das un paso para allá Me muero como tu sombra Pero si pones tu mano acá Es cuando muero del placer Y todo en mí comienza a ver Aparte de ti Tu boca Me quemo cuando me toca Y así nomás Esa fue Pero en esa época fue el corralito Ah, no Y ahí perdí todo el dinero Con ese cuando yo me muera No quiero llanto ni pena Prefiero que se me vele bailando Y me llamaban Y me llamaban Y me decían Queremos que me venga a tocar a Córdoba Porque están sonando tu canción En todos lados Pero solamente podemos sacar Dos mil pesos del banco Y me decían Y me decían nosotros Te traemos Y después yo que sea Cuando sea real esto Te pagamos Tú hubieras venido Pero bro Toda la ganancia que te dio la canción ¿Te la comió Corralito? Me la comió Corralito No que no No gané No pude trabajar Que lo más importante De una canción De un disco Es que laburás como loco Obvio Bueno Pero ¿Por qué no pudiste? Porque no había plata en Argentina No podían sacar plata del banco Estaban todos en la misma Y no te pedían ni pagar para ir Uy, boludo Qué pijas Entonces me decían Después te pagamos O sea, hiciste shows Que después nunca te pagaron No, hice algunos shows La única gente con la que hice shows Que me pagaron Fue la gente de 300 ¿Tú lo conoces a la gente de 300? No Bueno, manejan a dividido Así Ah, bueno, está bien Y me tiraron unos pesos Me pagaban Pero otras veces he venido Y me volví blanco Sin un mango Ese tema Ese tema también lo compusiste a capela? Sí, los dos Boludo Ahora vamos muriendo de plena un poquito Vale Cuando yo me muera No quiero llanto ni pena Prefiero que se me vele bailando una rica pena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón Porque ya la vida he sido feliz Y quiero morirme comiendo perdí Pero con vino Tinto y pan Pero con vino Tinto Pero con vino Tinto y pan Pero con vino Tinto Pero con vino Tinto y pan Bailando una rica pena Y si no me muero tampoco me hago problema Porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera No quiero a la gente todita de negro Prefiero de rojo vestir a mis suegros Y quiero en la tumba pollito y arroz Patitas de cabra con todo y melón Porque yo en la vida he sido feliz Y quiero morirme comiendo perdí Pero con vino ¿Quién hizo eso? Pero con vino ¿Quién hizo eso? Me atreví ¿Te ofendí? Me estás sacando el laburo Que vos ya no lo tirás a ese Lo dejás sin laburo, hermano No, pero decimos Ya tengo un artista que se llama Rada Es verdad Es verdad Perdón, loco La verdad que quiso hacerlo por vos Te vi grande y dije Por ahí no llega Sí, sí, pero no me saques eso Viste, porque la gente me conoce ¿Verdad? A ver la gente que me haga ¡Uh! A ver ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 La última vez que lo hice fue con el Peque Peque es un rapero burguayo ¿Es una búsqueda tuya ese sonido? No, escuché hace muchos años a Quincy Jones Sí, mirá En un disco que se llamaba Gula Matari Y había un cantante africano que se llamaba Leon Thomas Que cantaba eso ¡Uh! Son quintas ¡Uh! 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 ¡Es hermoso! Te iba a meter dentro de la armonía A ver, hace un acorde cualquiera A ver ¡Qué lindo! Olga, Olga, you made me happy I never sing in the morning Because my voice is not perfect But it is for Olga I take a shower And sing fast I think in you And I think in me Solo de piano de Hernán Jacinto Fruits Sigue Trimar, bro No, no llores No, no llores No, no llores En las flores de Bach Sí Yo soy este agrimony El tipo que quiere que todo el mundo esté contento Pero en el fondo soy triste Porque me levanto Miro mi cara en el espejo Y siento que no soy lo que yo quería ser ¿Qué quería ser? Más bonito Sos lindo Gracias Me lo digas tú En serio Si tú me lo dices Me lo hice Olga Viste, yo me pongo contento Pero a quién crees que te gustaría Yo soy Olga ¿A quién te gustaría Que sea tu cara Como la de quién? Como la de A ver No te me pasé a blanco Mantengámonos No, a ver La verdad que no hay negro más lindo que yo Por eso no quiero Nada bien Ahí la autoestima es como el Bitcoin Viste Tiene la capacidad para arriba y para abajo Hermoso 10 de mayo Luna Park Fiesta asegurada Con el amigo Con esta Usina de energía hermosa Que es este malvado En el Luna Park Es un lugar más impresionante De Argentina Vuelve, Buenos Aires Rubén Rada En vivo Con invitados Con toda esta música Toda esta vibra hermosa Para ir a bailar O los paparazzi Si, si Y aparte presento el disco Este que se llama Candombe con la lluvia de mis amigos ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Viste que tema ese Ah Hermoso Está para subirte a todo A ver, está el tono ahí Dóndele a traerle que no ve nada Ahí está mirándote a los ojos Pero aquí empieza Ah Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo No tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Pregúntale ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida En ambas Es un ladrón Que me ha robado todo Ah, joder, tío Gracias, loco Gracias, boludo Eso es hermoso Yo me quedaría dos horas más Última pregunta La pregunta a Paty Que está acompañándonos en este fogón Y mi pregunta es Negro errada en la cocina Me encanta la cocina ¿Sos bueno? Porque tuve una madre Que no cocinaba Uf No nací para cocinar Decía mi madre Está muy bien Entonces ya de chico Me tuve que aprender Los churrasquitos Las cosas Aprendí a cocinar Y después me casé con Patricia Que no nació para la cocina tampoco Entonces cocino yo en mi casa Cuando viene gente a comer a casa Ha venido muchos artistas A comer a casa Más que nada Los que andan muertos de hambre Que nos llenan teatro Aparecen por casa ¿Y qué cocinas? Y hay de todo ¿Algún plato estrella? Un plato especial Que la gente va a mi casa Y come Algunas pastas Con salsa Y pesto O algún pesto ¿Lo hace vos con nuez Toda la bola Todo el pesto Lo hago todo con nuez No voy a contar Lo que hago Porque la gente después Me roba todo Las recetas Hago chimichurri Bien No el chimichurri Ese que vos comés Que te pica O que molesta O con ají molido No, no, no Ajo, perejil No te voy a contar ¿Cómo tienen que hacer? Con ese un día Te voy a traer uno Y te voy a decir ¿Y asador? ¿Sos buen asador? Asador no Lo mejor que hago Son las morcillas La tiene que calentar nomás Sí Es más Y las como frías Y las corto Las corto Y las pelo Están hechas Hay que calentar las morcillas ¿Está bueno ser tu pareja? ¿Tu mujer? ¿Qué crees? ¿Ser mi pareja? Sí Marcela es Patricia Patricia ¿Vos crees que se divierte? ¿Qué padece? Yo pienso que Patricia Ella tiene un chip Cuando yo digo pavadas Yo le puedo hablar media hora Que no escucha nada De lo que le hablo Se mutea Claro, mutea Pero te estoy hablando Escuchamos Muchos años Muchos años Ya no me escucha La pavada no escucha Pero nos llevamos 40 años juntos Una banda Ahí lo puede decir Está ahí Está feliz Patricia Estoy feliz Estoy orgullosa Y tengo un chip Porque hay momentos En que hay que apagar La queja Y una cantidad de cosas Que se repiten ¿Estuvo bueno Compartir 40 años Con este muchacho? Muy bueno Muy bueno Como Sí, sí, sí Como todo, ¿no? Con sus pro y sus co Tuvimos momentos buenos Y momentos malos Es psicóloga, ¿viste? Uy, no Esa es brava Dicen que son bravas A veces, por ejemplo Voy y digo Patricia, voy a cerrar la cortina ¿En qué sentido me lo decís? No, no, pará No es verdad Eso no es verdad ¿Sos psicóloga? Soy ¿Y vos te analizás, negro? No, yo este La única vez que fui Fui a una Con ella Fuimos a dónde Patricia A la cámara de Gessel ¿Cómo? No, no, no Eso es para ver Eso es un testigo Estábamos en México Y yo me quería venir para acá Y ella también Y mis hijos Estábamos ahí Aburridos en México Y yo fui para trabajar Un ratito Y quería volver Me quedé cuatro años Entonces fuimos a un lugar Donde vos hablás Como los presos Viste, hablás Estás contando todo Y hay una ventanita Que es un vidrio Espejado Donde hay diez tipos O diez psicólogas Escuchando todo lo que hablaba Y cuando saliste Devuelven Literal Cámara Gessel Bueno, era una Una Fueron unas sesiones De terapia familiar sistémica Por eso ¿Vos sos la mamá De las tres bestias también? Yo soy la mamá De Matías y Julieta Hermoso, hermoso Grandes talentos Che, boludo Que familia linda Y Lucila es hija De María Fernanda En el primer matrimonio Muy bien Como todo artista Me casé dos veces Muy bien Loco, te queremos Sos una bestia Yo los quiero mucho a ustedes Te mando un saludo A tu padre A toda tu familia Y felicito tu carrero Felicito a todos Listo Los damba abajo No te preocupes Ya lo rompo todo A la gente que está aquí presente Muchas gracias Les pido mil disculpas ¿Cómo nos despedimos? ¿Está afligido el Goni o no? No, no, no No está afligido ¿Cómo no está afligido? Ahí va No está afligido Gracias Patti por este espacio Ya saben si hay Patti Que sea Patti Por acompañarnos en nuestros fogones Nuestros momentos musicales En nuestra visita Que es lo que más nos gusta Escuchar, cantar y tocar Gracias 10 de mayo Nos vemos en Luna Park 10 de mayo en Luna Park Vayan con tiempo Coman rico Disfruten que esas veladas Hay una parte del show Que canto de Zunga Uy, qué lindo Literal Qué hot Sí Blanco Zunga blanca Igual la parte de adelante No se ve Qué gana de verte así Por Dios Bueno Gracias Gracias Hernán Jacinto Hernán Jacinto Gracias por venir Vos los chiquitines Que trajeron las congas Los chiquitines Que trajeron todo, ¿no? ¿A quién más hay que agradecer? ¿Cuál es el nombre de ustedes? ¿Tú? Manu Bueno, a Manu Que nos prestó las congas Gracias Manu Y la novia de él Que es la hija del chango Farías Gómez Así es Uno de los grandes de este país Gracias, genial Bueno, Rubén Mucha mano Perfecto Al piso, al micrófono A todos Muchas gracias por venir Gracias a vos Bueno, lo acompaño Como siempre Dale Gracias Rubén Quiero, che, boludo Mucha felicidad en el chat Goni haz lo tuyo No, no, no No vamos a hacer lo de Goni Ah, me emocioné, boludo Sí, sí, te vi Y pero cómo no Gracias Hernán Jacinto Gracias, bebé Se desarman las congas Che, ah, bueno ¿Regalito? No, no Por la duda Quedate No Este queda acá Bueno, ya llegan instantes Martín Reich Tengo, ¿están para que repasemos Algunas noticias? ¿Hacemos un notiluki? Bueno, dale Dado que hay Dado que hay mucha, mucha noticia Dando vueltas Bueno, lo primero que quería leerles Es que efectivamente Hace cuatro días Para cerrar un poco la ventana Que había dejado abierta Migue Hace cuatro días Se evacuaron a los alumnos De un colegio de Rosario Por una amenaza de bomba Se trataba del colegio San José Recibieron una amenaza telefónica Así que confirmada la noticia Por un lado Sigo ¿Y en qué quedó? No, no, había sido una amenaza de bomba No, no quedó nada por suerte Pero era verdad lo que había dicho Migue Por otro lado Invasión de mariposas en Cava y en el AMBA ¿Viste lo que subió Nico Vázquez? Sí Una mariposa que le quedaba en la boquita de Tutsi Sí, fue zarpado eso Sí, muy zarpado Yo estaba en la cancha Y de repente se llenó de mariposas Fue muy hermoso Se trata de una especie migratoria Que se desplaza hacia el noroeste argentino Generalmente a mediados de febrero Como todos los años La mariposa que está recorriendo Gran parte de la provincia de Buenos Aires Es la mariposa Junonia genoveva También conocida como cuatro ojos A finales del verano Este especie se transporta hacia el norte Buscando mejores condiciones climáticas Producto de las lluvias Es posible que haya más vegetación Y por lo tanto Más cantidad de insectos Por más mariposas y menos mosquitos Bien, de acuerdo Sofía Pilotos aeronáuticos anuncian paro en Semana Santa Atención si alguien tiene vuelos sacados Va a haber que estar atento a esto Por atraso salarial El sindicato de pilotos aeronáuticos de Argentina Anunció este viernes un paro de actividades de 48 horas Para los días 28 y 29 de marzo Ante la falta de respuesta Su demanda por una recomposición salarial El paro es desde las cero horas del jueves santo Es decir, el 28 y el 29 de marzo Veremos qué sucede en las próximas horas Pero bueno, estén muy atentos Sobre todo a los que pensaban viajar Ola de calor, Sofía Ola de calor golpea a Brasil en este caso Llegaron a 62 grados de sensación térmica 62 grados de sensación térmica en Río de Janeiro La mayor temperatura registrada en una década Fue en el oeste de la capital carioca El récord previo en esa zona Había sido el sábado Cuando había alcanzado 60,1 grados Es una banda Por Dios, mirá lo que es eso Las playas estuvieron a tope Al mismo tiempo San Pablo Vivo el marzo más caliente de su historia Obviamente, esto es producto Ni hablar del cambio climático En gran parte causado por la actividad humana No hay otra forma de entenderlo Vamos a la siguiente noticia No sé si vieron esta imagen Luis Miguel usó paraguas Usó es una forma de decir Le usaron encima Paraguas en el show en Córdoba Y causó polémica En redes sociales circularon imágenes De lo que fue su presentación en Córdoba Crearon mucha polémica Porque tiene Sosténelo vos O Directo bajo la lluvia, mi rey Es un show ¿Laburarías de eso? Sí No me parece tan mal el laburo de hacerlo Sino el hecho de que él Es un pajero Pero pará Tiene que gesticular Tiene que usar los brazos Bueno, pero sostén Mojate 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 Es un show Esto al lado de Charlie García Cantando Seminare Seminare en la lluvia Se puede observar la fuerte lluvia que cae Bueno, etcétera Un ayudante que le sigue los pasos con un paraguas Para impedir que sea alcanzado por la lluvia Cuidando a Luismi El crucero más grande del mundo Sofía El crucero más grande del mundo Que se llama Icon of the Seas Se viralizó este fin de semana Una imagen llegando al puerto de Miami En realidad no hay ninguna noticia acá Simplemente flashear y ver Lo gigante que es esto Mide 365 metros de largo O sea, tres cuadras y media Son de los que tiene toboganes de agua Y debe tener Debe tener toda la poronga No le encuentro La gracia La gracia, el crucero Y yo nunca me subía uno Tendría que probarlo Para terminar de decir Si es un plan que me gusta o no Este tema, chicos Sí Pero es muy grande y es muy flashear Mirá lo que es No, boludo No, pero me da un ACV Hay canchita de todo Toboganes de todo Discos de todo ¿Qué es esta versión de mierda? No encuentro la gracia Disculpenme Hay pileta ¿Qué sé yo? Vás bajando en distintos lugares Pero es muy Sin paja no hay leche Coincido ¿Cómo? Coincido Agricultores Agricultores españoles Se movilizaron en Madrid Para reclamarle a la Unión Europea Que flexibilice regulaciones Varios cientos de agricultores españoles Algunos contractores Se manifestaron de nuevo El domingo en el centro de Madrid Para denunciar las dificultades del sector Y las obligaciones burocráticas Los agricultores Acudieron al llamamiento Del sindicato Unión de Bueno, nada Problemas con el campo allí Obviamente Pero bueno Lo que se viralizó en nuestro país Es solamente el cartel de Sin paja no hay leche Sí Lo cual tiene Mi país Sí, exactamente Las mujeres Podrán nadar Ojo, Luqui Ojo con lo que vas a decir Voy a leer una noticia Ojo con lo que vas a decir Ya arrancaste como el orto Sí Las mujeres Las tetas son increíbles Y las tetas son increíbles ¿Por qué nos gustan las tetas? ¿A quién se lo podemos preguntar? ¿A Bayarini? ¿A un sociólogo? ¿A un psicólogo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están sexualizadas Porque las vemos en revistas En portadas hace años ¿Y cuál es el...? Sí, obvio Obvio Por eso ¿Y cuál es el relativo del hombre? ¿Adominales? ¿Culo? ¿Adominales? Sí, culo Pija Mirá Buen manejo de la metáfora, nena Sí, bueno ¿Pero sí? ¿Quija? Porque concha No, pero tipo boxer Sí Los oblicuos, ¿no? Esto de acá Uy, el triangulito Y viste que algunas personas Tienen atrás En el sacro, arriba Dos agujeritos Esto me gusta a mí también ¿Qué? Cuando se desmarca acá ¿La quijada? ¿La mandíbula? ¿Así? Sí ¿Así, reina? También me gustan un poco las tetas Hay que decirlo también, ¿no? Sí, sí, sí Aguanta las tetas Che, vos sí que voy a lograr tener eso Tetas, ya lo lograste No, no, no Ay, no Los que son así Se llaman oblicuos ¿Los oblicuos? Vos podés lograr todo lo que quieras No, no, pero No, eh Sophie ¿No? Bueno O sea, pero ¿podré tener que se vean los oblicuos? No, yo lo que hacía es Yo me levanto la panza a veces Y tiro acá Para que se vea como así Y ahí foto Pero es panza Y vos se me dan los pelos en la pared Bueno, perdón Eh, dengue Me levanto la panza y tengo oblicuos Sí Entonces me hago el que me rasco Y que se ve No, 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 no Y por casualidad Vos te tenés que hacer así Tirarte las panas Sí, Luqui Bueno Turqueame, Luqui No, ya lo hice y no me gustó Basta, no se ha opinado cuerpos Che, dengue La cantidad de casos de dengue aumentó 11,3 veces Casi 12 veces En las primeras 10 semanas del año Comparadas del 2023 Eh, ayer charlé con un músico amigo Que me dice Che, boludo Estoy volviendo recién ahora al ruedo Estuve con dengue, toda mi familia con dengue Cuídense mucho Eh, rompió un récord de muertes Durante el 2024 se notificaron 102.000 casos Mientras que en ese mismo periodo del año pasado Fueron 8.000 O sea, de 8.000 a 102.000 Es una banda la diferencia En estos primeros dos meses se registró, bueno Muchas cifras que indican que Eh, estamos frente a algo que hay que En el Lola había gente para poner off Sí Buenísimo, buenísimo Sí, pero bueno Pero ahí te da una idea de cómo está Pasto humedad Perdón, porque yo tengo una familia Amigos y que toda la familia tiene dengue Mi pregunta es ¿El mismo bro hizo tatatataca con todos? ¿No? Y debe ser porque si toda una familia estaba Debe haber estado ahí Pero por eso lo que te digo es que vos decís Covid, te respiro Sí ¿En el otro caso qué hace? ¿Uno pica a todos? No, supongo que los Aedes aegypti no andan solos Sí Entonces por ahí entran a tu casa a 10 Son justos los portadores Te pican 10 Y te pican uno a vos, otro a tu prima, otro a tu tía Y están todos ¿Y por qué dicen que la segunda vez es peligrosa? Ay, eso es lo que me da miedo Sí, porque es una incertidumbre de la puta madre Sí, sí ¿Podemos hacer doctor Pereira especial dengue? ¿Un toque? ¿Cortito? Sí, obvio Sí, obvio Bueno, si alguien tiene dengue, que llame Sobreviví al dengue Aguante las tetas Bien Todas las guardias colapsadas Tremendo mi marido con dengue en este momento Es por la zona Claro, donde se mueve el cardumen No sé cómo se llama No, el cardumen es pescado Es el enjambre de mosquitos Si tenés dengue y te pica un mosquito Ese mosquito agarra dengue Claro, eso es el Aedes El que tiene la capacidad de transportarlo Y después pica a tu hermano Y después pica a tu pareja Y después pica a Milton Sí ¿No? ¿Podemos mañana hacer dengue? Dale Que venga 10 minutos Me escribió recién Ah, bueno ¿Dónde está Kate? Todo revolucionado Lástima de mañana ¿Es un nuevo programa eso? No, no, no ¿Dónde? No De Olga Que lástima de mañana no puede venir Martín Richimusi Para hablar de esto Porque está obsesionado con la corona inglesa Kate Middleton No había estado en boca de nadie Desde que se casó con el príncipe Guillermo En una boda de cuento de hadas En 2011 ¿Tiene más o menos el cuadro? Sí, lo aprendí con Richi Bien, perfecto El otro día me apareció un hilo en Twitter De teorías conspirativas De lo que estaba pasando Pero a ver ahora ¿Qué se dice ahora? Internet está Bueno En los últimos días Ha dado que hablar por su salud Su ausencia de la familia real La foto editada Entre otros polémicos temas Desde que los funcionarios del palacio Anunciaron que Catalina De 42 años Se sometería a una cirugía abdominal No especificada Y estaría fuera del ojo público Durante semanas Desató conjeturas y chismes Sobre su salud Sin embargo Después de que admitiera el error Por alterar la fotografía oficial De la familia Una imagen que podría haber servido Para tranquilizar a la gente Empeoró aún mal las cosas Varios medios británicos Afirman que la BBC Realizará un anuncio En los próximos días Por parte de la familia real Había toda una teoría De que la BBC Estaba con el logo negro Y que cuando está el logo negro Es de luto Es de luto Mirá en sus últimas compras Luqui Después también había una teoría De que se había hecho Medio la carita Y eso necesita Como dos o tres meses De reír Como te hace un peeling quirúrgico Claro Está todo crostivolti Y lo tuvieron que borrar Pero igual decían Que era mentira Que estaba la bandera mediasta Bueno Allá había un argentino Que dijo es mentira Está Iselay Están Iselay Sí Bueno Está todos atentos A ver qué es lo que sucede La intriga es total Ella sería Recordemos La futura reina Sí Sí, sí No es tema menor No es tema menor Y cerrando las noticias Ah, te cierro con un Noti Messi Que me habías pedido Sí Lionel Messi no estará En los amistosos De la selección argentina Vi que dijo Edu El mejor jugador del mundo Sufrió una lesión muscular En uno de sus últimos partidos Del Inter Miami Por lo que no podrá vestir La celeste y blanca Aún no se confirmó Se acompañará de todas formas Al seleccionado Ya que los partidos Se disputarán en Estados Unidos Cerquita de su casa La selección argentina Se enfrentará a El Salvador Y Costa Rica El próximo 22 y 26 de marzo En cuatro días Parrilla para Fogón Llega hoy Llega hoy Ah, todo esto llega hoy Sí Pero el seguir leyendo ¿Qué más? Está hecho concha Precinto plástico Presacable De 10 centímetros Por 2,5 milímetros Por 100 precintos Color negro Eso no lo podés comprar En la perretería Acá al lado Sí, bueno No, llega hoy Llega hoy Entre las 16 y las 21 horas ¿Ya él llega mañana? Paleta Raqueta Matamosquitos Moscas Recargable USB Más cable Color rojo Marca Jorjito Rafael Es el aparato Llega hoy Llega hoy También Entre las 12 y las 21 horas ¿Qué? No, es succionador Satisfyer Pro 2 Clitoris Vibrador USB No, pará Luqui No, llega hoy No coges más Llega hoy Entre las 12 y las 21 Ya está, ya está Luqui Gracias Rage Pará No le grites así No grites más así Rage No grites más así Encima que tiene muy alto esto Rage Navaja, querido Mira lo que dice Navaja, por Dios ¿Está mi navaja por ahí, Bonnie? Que la dejé suelta por ahí Hola, Navajín ¿Te gusta que te llamas Navaja? Ay, Navajín Navajón Con L Estamos bien El Navajita Rage El Navajita Rage Me gusta el Navajita Rage ¿Cómo anda? Bien, te queda bien la navajita, ¿eh? Es mucho mejor que la turbina Turbinator ¿Cómo era la otra? Hola a todos Corvina Entiendo que están más por el negro rada que por mí Pero está bueno Corvina Navajita Rage es linda Navajita Es sigilosa la navaja Sí Sí Es original No, no Es original No siento que es un apodo que se repita, ¿no? Lo que llega hoy también Además de las compritas esas para Olga Hoy comienza cuando Eric conoció a Milton A las 13 horas Con, me encanta este equipo Homero Pettinato, Totito Kirchner Y la gran Gimia Cardi Sí Hoy va a ser un lindo lunes de superacción A las 13 horas terminamos Soñé que volaba y entregamos A los que alquilaron canchita más luego Mañana empieza todo de nuevo La Negra El miércoles Yayo, Caropardía Con Fran Gómez Y el jueves se vuelvan a encontrar con el Rechi Con su programa Super Perfum Miam Che, Martincho Sí Números emblemáticos Hablábamos en la apertura Sí Vos sos de viajar por el país Bueno Sí Ah, te he visto Haciendo coberturas de cosas Digo de mochilero con amigos también Lugares emblemáticos Que recuerdes así Por ejemplo O de Mar del Plata O de Rosario Lugares así que tengas marcados Mar del Plata Tengo mucho con Con la familia en inviernos Sí, bien Mi padre, el Dr. Rage Había sacado un tiempo compartido Sí Que primero no entendíamos muy bien que era Pero me copó El tiempo compartido es muy de los 90, ¿no? Sí El tiempo compartido Y había mucha duda Exactamente El tiempo compartido Y él con un amigo, Hugo Sí A tanto que es un Hugo Sí Abrazo, Hugo También doctor Huguin Eh, compra las medias ¿Eh? Que Hugo fue bebé Exactamente Hugo fue bebé Sí Eh, y mi padre es Eddie Eh, compra un tiempo compartido medias ¿Tu papá es el tercer Rage? No O sea, vos tenías un abuelo Sí Ok Y vos sos No, vos sos el tercer Sería yo Ok Mira, qué lindo Como que el honor lo tienen ustedes Mira, qué bonito Dale, qué más Bueno, entonces compran Y sí, era una época que También se desconfiaba Como diciendo ¿Vamos para acá o no? ¿Pero qué era el tiempo compartido? ¿Vos lo sabés bien? ¿O? Solanas No, no, no tengo tan claro No, es en un departamento Un edificio más humilde En Mar del Plata Y uno de los departamentos Rotaban las semanas Una semana Hugo y familia Y una semana el doctor Rage Y familia ¿Pero no era lo mismo alquilarlo por separado? ¿Cada uno que alquila su semana y listo? Calculo que sí Pero lo habían encertado O sea, la seducción Era este mismo sistema Si te anticipás Lo tenés también en Cancún Ponele Y era medio raro Había que agargar mucha guita Como que nunca íbamos para ahí Entonces la seducción era Si un día querés salir de Mar del Plata Tu semana comprada Eso ¿Sirve en otro lugar? Como que te digan La Cés en Punta del Este Sonraba bárbaro Es rarísimo el sistema Estás comprando tiempo Tiempo compartido Tiempo donde sea No, el de Mar del Plata Lo exprimimos bastante A mí me gustaba Pero que vos lo ibas pagando Durante el año No entiendo el sistema Yo nunca vi plato Era un niño Que disfrutaba de alfajores Y abajo había una mesa de ping pong En el edificio Y yo me la pasaba ahí ¿Sabés jugar? Sí Ya hemos tenido algún duelo ¿Pero querés jugar por algo? Puede ser Dame cinco No me acuerdo cómo jugabas Bueno dale Arranquemos con la navajita Rage No, primero que te vi La remera Recordé muy bueno Alan Iverson Para el que no sabe No sé si tocaron el tema Creo que no Por lo que los vi Hoy En el 2014 Se estrena su documental Iverson Obviamente como él Y la bajada es The Answer The Answer O La Respuesta ¿Quién es? Alan Iverson fue un Era un todo Un todoterreno Escolta O podía jugar de base Usaba el número 3 De Filadelfia 76ers ¡Ay, mi Dios! 14 temporadas de media Y marcó Marcó una era Porque aparte Se metió más en la cultura No te digo que fue Lo de Jordan En cuanto a cómo vestirse Pero pegó en el palo O sea Iverson En cuanto a la cultura Tenía las musculosas Con borde Exacto Era encuadradita la de los Sixers Ahí era tipo así No era tan tiritantan ¿Eh? Lukey Él tenía todo un estilo En el 96 sale Primero del draft Para Filadelfia Universidad de Georgetown Si no me equivoco Y ahí ya firma un contrato Bastante jugoso Con Reebok Marca retro también Que después vuelve Y después mantuvo Y fue renovando Ese mismo contrato Tuvo varias marcas Por supuesto Porque era llamativo Desde cómo jugaban Los dreadlocks ¿No? Las trenzas Sí, sí, sí Que alguna vez usó Carritos Tevez en Corinthians Treadlocks en realidad Son rastas Pero sí Pero esto Esto que si me lo hago yo Es apropiación cultural Sí Y jugaba hermoso Y jugaba muy de básquet callejero Entonces A Greggito le gusta a Iverson A Greggito Bueno tenía un estilo Como hip hopero Bien Para jugar Bien Y ahora sale un documental No, no Ya salió en el 2014 Me acordé porque vi la remera Lo recomiendo Ah, está buenísimo No es nuevo De actualidad No es nuevo Casper te estrenó también Y mi vecino El asesino 1 y 2 también Y la lechera Come huevo Pero vi la remera Y no podía dejarlo pasar Y hay una cosa interesante En este apodo Que él recibía De La Respuesta Porque su apodo Era La Respuesta Una especie De padre adoptivo Que tuvo él Que lo acompañó Hasta que él La rompe toda Después tuvieron Una serie Una disputa legal Porque en teoría Él tenía que pagar Un 25% De De una guita Que él recibía Cierta guita Por lo que le generó Su abodo Como marquetinamente Bueno, parece que Allen Nunca le pagó Esa guita A su padre adoptivo Pintó columna de Iverson Así como No, no Me Salió Hablemos de la actualidad Rage Dale, Martín Nos ponemos serios Un segundo Porque obvio Por favor Jordi El niño Rage El niño Rage Sí Hay varios datos Coloridos de todo Pero la cuota de seriedad Me parece que está buena Obviamente Porque ayer se disputaba Aparte Hoy todavía sigue Pero la fecha 11 De nuestra liga Del fútbol argentino Y había un partido Que prometía Que era Estudiantes y Boca Sí Anoche La verdad que el partido Pasa un segundo Tercero O hasta cuarto plano Porque Jugador chileno Javier Altamirano Sí De Estudiantes de la Plata 24 años Tuvo Minuto 26 de partido Una serie De una convulsión Sí Primero obviamente Se asustaron todos Lo detectan sus compañeros El ruso Azcacíbar Después Eduardo Domínguez Técnico y demás Y se generó un momento Muy Triste Choto en la cancha Obviamente Porque toda la gente No entendía lo que pasaba Convulsionó Después los jugadores Los de Boca decían Al vestuario Hasta que los estudiantes Decidan por supuesto Solidarizándose Fernando Echenique El árbitro también Bien esperando todo Hasta que Por lo menos por alto parlante Recibe la indicación De que estaba Ya bien de salud Que lo habían llevado Está casi enfrente La clínica platense Y ahora está en observación Pero más tranquilos Todos con que está bien El partido anoche Decide suspenderse Minuto 27 se suspendió Hasta nuevo aviso José Sosa Que es el capitán De estudiantes Charlo con Cabán Y capitán de Boca Con los técnicos Y todo Y con el árbitro Echenique Decidieron que no daba Para seguirla Bien Encima en la tribuna Estaba su mujer embarazada No Están solos en el país Sin familia Está bien ahora Si ahora está bien Está en observación Le quedan una batería De estudios por supuesto Para descartar más cosas Pero bueno Un cuadro de convulsión Él ya había tenido No Escuché que le preguntaron Eso al médico Hugo también Posta al médico Hugo Y no ¿Cómo te enteras De todas estas cosas? Bueno Leo Yo que sé Informo Esto pasó anoche Y me parecía Que está bien Contárselos ustedes Sabés que Nosotros habíamos hecho El año pasado Dentro de una columna Del doctor Pereira Él había contado Qué hacer Cuando alguien En caso de ver Que alguien estaba convulsionando Y Nosotros queríamos repetir Esa información Ah perfecto Porque es de las cosas útiles Que nosotros intentamos Comunicar Y de los primeros auxilios Que hicimos también en RCP Hay que volver a hacerlo Porque eso Yo ya me lo vi Bueno por eso Le pedí al doctor Pereira Diego Si por favor A Diego Si nos podía mandar Por favor Un videito Aunque sea breve Para explicar Qué es lo que hay que hacer En caso de convulsión ¿Lo mandó? Sí Lo mandó Y lo podemos ver ahora Así ya es Recordatorio para todos ustedes Y de todos sacamos algo útil Adelante Hola chicos Buen día ¿Cómo andan? Bueno rápidamente les explico Qué hay que hacer ante caso De una convulsión La convulsión por definición Duran tres minutos aproximadamente Que es un montón de tiempo Van a haber movimientos Tónicos clónicos Se ponen rígidos Y sacuden para todos lados Punto número uno Proteger la cabeza La cabeza hace como Movimientos de disparo De un gatillo de fusil Y eso puede perpetuar más Una convulsión Si se sigue golpeando la cabeza Entonces hay que proteger Con nuestras manos La cabeza Con nuestras piernas Con un buzo Con una almohada Una mochila Lo que tengan Amortiguo en esos movimientos Punto número dos Van a haber que sale Mucha saliva de la boca Bueno Limpien con sus manos Con guantes obviamente Con gasa, pañuelo Para evitar que eso se aspire O algo por el estilo Limpien siempre la saliva Punto número tres Dicen que hay que evitar Que se traga la lengua Con la lengua No hagan absolutamente nada Anatómicamente La lengua no se puede tragar Se puede morder un poquito La lengua durante una convulsión Va a salir un poquito de sangre No pasa nada No existe caso en el mundo Que se hayan amputado una lengua O sea quédense súper tranquilos Y eso hay que esperar Que termine Cuando termine la convulsión Se empiezan a despertar Súper grovis Con los que no entienden Lo que pasan Déjenlo dormir Pero siempre al hospital O llaman a una ambulancia El número de ambulancia En Argentina Es el 107107 Que se examen en todo el país Y ahí esperen A que venga la ambulancia Para llevárselo a la persona Repaso Evitar Que se golpee la cabeza Contra el piso O sea amortiguar Los movimientos de la cabeza Limpiar la saliva Y no pongan nada Dentro de la boca No intenten sacar la lengua Ni nada por el estilo Al jugador de fútbol Lo que vimos ayer Cuando llegó al hospital Le hicieron una tomografía de cerebro Que por suerte Informaron que no tiene nada Eso es muy positivo Y número dos Hoy le van a estar haciendo Un montón de estudios Ya sé electroencefalogramas Que son como ver Para ver la actividad eléctrica Del cerebro A ver como está Y obviamente Con prueba de medicamentos Anticonvulsivantes Si eso está todo bien De acuerdo a una serie De estudios repetitivos Que se van a hacer De electroencefalogramas Se le podría dar el alta en breve Pero bueno Repasando Como primer auxilio para nosotros Proteger la cabeza Limpiar la saliva Y no meter nada Dentro de la boca Y siempre pero siempre No se olviden De llamar a la ambulancia Que es el 107 Chicos Nos vemos después Gracias Excelente Capo ¿Ustedes tienen idea Que puede haber ocasionado eso? La verdad que no Desconozco O sea de la nada ¿Te puede pasar? Todos los compañeros Establemente sorprendidos Y entiendo que sí Después vi una suerte De hilo en Twitter No digo que sea eso Tiro una teoría más que vi Unos minutos antes Con lema Un defensor duro de boca Se chocó Claro Chocan y como que lo golpea Tres minutos antes De ese golpe Ok Algunos decían Podía ser un causal La verdad No tengo la expertiz médica Bien A veces estas cosas Suceden medio así De la nada También el miedo Es porque Han ocurrido Muertes súbitas En el deporte Por el chip O es para que Viste que hay algunas camisetas Que te raspan las tetillas Te quema las tetillas No, no Los clubes hace mucho Lo usan para el tema chip Y medirle un montón de cosas En entrenamiento De distancia recorrida Muy personalizado La mayoría lo usa Solo para entrenamientos A veces los técnicos dicen Che, este rato O el profesor físico dice Este rato ejercicio Se lo toco con el corpinio Es el chip Y algunos en el partido Se lo he visto Calculo que es para que mismo El cuerpo técnico O el jugador sepa Distintos datos del recorrido Pero es más personal Me parece Ok, ok, ok El dato ¿Qué más Martín Cho? Bueno Hablaban de De Messi De Asteruki Las dos fechas De la selección argentina La ventana FIFA Le decimos ¿Por qué la ventana? Se dice así Porque cuando hay Dos partidos amistosos FIFA Ah, creativo el nombre Una ventana de partidos En más que también se usa Una ventana de partidos Messi no va a estar Como bien decías Aunque el AFA Oficialmente todavía No lo desafectó Tata Martín De hecho mañana Lo espera a entrenar En Inter Miami Yo creo que tendrá Para varias Para dos, tres semanas Porque su molestia En el isquio derecho ¿Es lo de siempre? Cada tanto le tira El famoso Seaductor O atrás En el isquio Pero es Messi Que está siempre Lo cuidamos Primero un dato Que la vez pasada Cuando jugaron Con Nashville Un equipo Por la Conca Champions Yo sé que el término Es raro ¿Me siguen? Conca Champions Sí Es la Champions De la Conca Caft Del continente Y se cruzan Equipos Estados Unidos De México Bueno Cuando jugaron Con Nashville En el Inter Miami En Nashville Habían puesto Una multa De 15 mil dólares ¿Saben para qué? ¿Para qué? Para que ningún hincha Nadie entre El famoso ingreso A abrazar a Messi Ah Para que El que hacía eso O sea El que llega a tocar a Leo 15 mil dólares 15 mil dólares de multa Y lo vale Uff ¿Y te quedabas libre? ¿O te metían también en Cannes? Yo entiendo Que con esa multa Zafaba Bueno Quién se loco Alguien con un poco De quita lo podía hacer ¿No? Sí En realidad No, en realidad Lo que están fomentando Es que solo los millonarios Puedan tocar a Messi Sí Vos lo tocaste Yo lo toqué Ahora mi pregunta es Es increíble Si yo te doy 15 mil dólares Sí Si me lo reúnen ¿Lo destocarías? Si yo te doy 15 mil dólares ¿Lo destocarías? Es muy buena la pregunta La respuesta es no Bueno Entonces sale eso Entonces sale más que eso No, no, no No, hay una diferencia Entre ir y tocarlo Que estás como Medio como un poco Si voy me meto Lo de huevo en la boca No lo toco así Eso en primer lugar Pero digo De movida Lo estás yendo a molestar De alguna forma No es lo mismo Que tocarlo Igual primero No te tiene que alcanzar El pelado No, claro Es el chica Creo que es Su custodio Qué sólido que es Messi Boludo Cuando lo toqué Ahí tuve la posibilidad De abrazarlo ¿Qué? ¿Como plantado? No, no, no Es como que Es todo fibroso Sí Todo macizo O sea Vos estás esperando Como algo mullidito Cuando abrazás a alguien Decís bueno Acostumbraba a tus amigos Sí, acostumbraba a mis amigos Fibra, fibra Y acá esto casi es como Es un Temi El T-800 Sí, sí Es una roca Qué lindo Qué lindo que es Messi Ey, ey, ey ¿Qué? Bueno No va a estar por ahora Descansa Porque recién por abril Creo que es el 3 de abril Tienen los cuartos de final De esta conga champion Con Inter Miami La conga La diferencia es el consentimiento Ni más ni menos Básicamente Básicamente Como se importara ¿No? Sí, sí Si hay una posibilidad Porque sigue siendo el capitán Y líder de esta escaloneta Que con algún permiso Inter Miami Pase a saludar a los chicos A los muchachos En estos días están en Estados Unidos Están en Filadelfia Sí, también, también Están en Estatua Rocky En Filadelfia Tan cerca Tienen que subir Hasta subir todo por el este Bueno, por eso Leo tiene que subir Filadelfia Y después en Los Ángeles Con Costa Rica Que dirige Gustavo Alfaro El argentino Por ahí en el medio Pasa uno o dos días A jugar un truco A saludarle Vestido de civil ¿Y quién usa la del Cablacé? No, la cinta Es una buena pregunta Puede ser Dibu Puede ser Fido y María Puede ser Nico Tamendi O Tamendi era que la tenía Y cuando él entra Le dice Tomá Y le dijo No, cátela, cátela Ese videíto Eso Tamendi ¿No va a ser? Y en Inter Miami También pasó Con el capitán anterior a Leo Cuando llega Messi Y levanta la única copa Que hasta ahora ganaron Le dijo vení vos Claro, Messi Es tuya la cinta Un lindo gesto Y un dato más que me gustó Por favor, adelante Para charlar Le escuché un concepto a Valdano A Jorge Valdano Un tipo que siempre que habla Es interesante de escuchar Muy leído Muy culto Sobre el liderazgo de Scaloni Que le preguntaron hace poco Sobre el liderazgo que ejerció Scaloni Y su cuerpo técnico Durante el mundial Me interesa eso Y habló de Dijo Para mí es un liderazgo Ecológico o ambiental A ver ¿Me siguen? Sí, te sigo Es rarísimo el término Me reinteresa, dale Lo que quiere decir el tipo Lo que explicó es Claro, generó como un ecosistema Que los 30 tipos que tenga 29, 33 Messi a la cabeza Pero tienen una armonía Como de ambiente Como hay un ambiente armónico total ¿Eso es mérito de él? Sí Y que si vos lo ves El liderazgo de él Es muy así como horizontal Como Pablo Aymartin Y Samuel Ayala Él Un protagonismo muy parecido Y generó esto en el grupo De que el que juega menos minutos Está feliz Igual que el que juega muchos minutos Y hay una escena para mí Que confirma esto Cuando Ni bien El árbitro toca el silbato Y el que tiene campeón del mundo Sí El primer abrazo de quiebre De Scaloni con Leandro Paredes Que era el 5 titular De esa selección Hasta el Mundial Que lo abraza Y que después le saca Les termina sacando el puesto De Enzo Fernández Y el primer abrazo Y llanto total Es de ellos dos Como que Paredes Lo va a buscar a Scaloni En la zona banco es ese Claro Eso dice mucho Porque en realidad es un tipo Que de ser titular y figura Pasa en el mismo Mundial En 3 días A ser suplente Se la tiene que morfar Y cualquiera estaría Re caliente con el técnico Y priorizaría lo personal Tengo una pregunta Lo veo a diario A Pablito Aymar Es hermosísimo Lo amo Cálido Es precioso Aparece una persona De charlas y te genera paz Eso digo Sí Pero mi pregunta es ¿Por qué él es el que está ahí? ¿Y qué hace? ¿Y por qué, digamos? Sí ¿Cuál es su virtud Por lo cual está ahí? Primero era Con Scaloni compartieron Como jugadores Un montón de juveniles Con Peckerman juntos Hay toda una esencia De una camada De casi misma edad Entonces ya eran amigos Aymar me contó una vez Que en realidad Jamás quiere involucrarse Con jugadores mayores Solo quiere ser técnico De juveniles Y no tenía pensado Para nada Sumarse a la selección mayor Scaloni lo llama Desde la amistad Y la locura Como diciendo Por favor Acompáñame Subite este barco conmigo Y lo convence Él no quería Y dice que después El aporte de Aymar No es solo una función No es que solo Entrena a los Mediocambistas ofensivos Es una cosa general De acompañar De estar en Es que yo no sé Cómo es la interna Obviamente de la selección Y supongo que muy poca gente Lo sabe Pero cuál es el rol Pero hay algo Sí Ahí te ha de explicarte más Pero en realidad No es un rol solo Porque hay veces Que hay por ejemplo Un exjugador Que está para ordenar A la defensa Como que te diga Maradona en su momento Quería que Ruggeri venga A la selección Para ocuparse De toda la línea defensiva Como que te digan O sea Separar una obra de teatro En partes Y ocuparse solo de una parte Para bajarlo a tierra Para mí lo de Aymar Es más Es general Es estar con Escalón y siempre Y roles divididos No sé si tiene un rol Para mí No te convencí No, no, no Sí, sí Estoy absorbiendo Para mí va a empezar Cada vez más Ah, pensé que estabas sacando No, pará Flá Me lo querés sacar Te veo así Acá No, no, el arito Sí, perdón Yo creo que cada vez más No, creo que debe haber algo ahí De que el grupo humano O sea, el grupo humano Bien formado También genera Resultados competitivos Es lo que dijo Es lo que dijo Páez Villarol Que estuvo en la tragedia de los Andes Si no hubiésemos sido un equipo ya conocido No morimos No morimos todos Sí O sea, había una unión Claro La unión hace la fuerza Obvio Pero hay una cosa Un equipo de amigos Sí, hay una cosa de la competencia Es muy difícil el equilibrio Porque hay una cosa Donde la competencia te lleva En teoría a un exitismo Sí Donde Che, este no sirve Saquémoslo Este no sé qué Como todo muy pensado En la competencia Y en lo objetivo del deporte Y después de repente Te encontrás con que Por cuestiones humanas También un equipo Funciona mucho mejor Para mí no es casualidad Que Messi haya salido campeón Con esta selección Obvio Que justo era la selección Que humanamente Desde afuera Veíamos como más sólida Pero igual del anterior Ya habían dicho Que había guerra de egos Que era otro distinto Eso lo dijo hasta Messi ¿Lo dijo él? Creo que lo dijo Que dijo Y había figuras muy importantes Muy protagonistas En el mismo equipo Esto creo que estaban Esta selección Estaba toda unida Para que Messi gane Y también el absorbo Liderazgo Para mí sin querer Porque no es de malo El que termina corriéndose Que siempre fue el capitán Con Messi en cancha Fue Mascherano Termina dándole el lugar Para mí a que Messi Termine de creérsela De verdad En el buen sentido Es el alejamiento De que se corra Mascherano Pero no digo Porque era malo Digo porque Messi Empieza a tomar un rol Que ya lo obligó Acá Inviten a Aymar Inviten a Aymar Inviten a Aymar Lo veo todos los días Por la puerta del colegio Pero no Escuchó a la cruda Pero no Le da vergüenza Que hagamos algo Para que esté cómodo Y no sienta vergüenza Y bueno Pero hay gente Que no le gusta eso Que venga con alguien más Con Ayala Sí Que venga juntos Lindo Es interesantísimo Ayala Que venga a los dos Ayala Tiene una oración increíble Ha venido a ESPN A ver redes A mí me chupaba un huevo El fútbol Y cuando venía Alguien del fútbol Yo estaba en Red Y era el que rompía las bolas Que tiraba piedra al tren Que manejaba Y por ahí venía El mono Navarro Montoya Y yo tipo Cero fútbol Me chupo un huevo Se pone a hablar Los dos minutos Te meten en el bolsillo Y estás Hermoso Son viejos lobos Que vivieron cosas increíbles Aparte son gente Muy normal Muy terrenal El patrón Boludo Ayala Astrada Sorin Tiene un atelier en la casa Y pinta como Tato color Hermoso Y Aymar Bueno es un placer siempre Decirle que venga El Chipi Que venga con Los invitamos juntos Dale Con el Chipi Barijo Que venga Dale Algo más Martín Cho Que tengas Bueno y el último Otro que me acordé Hay más cosas Pero no quiero irme tan lejos Chicos ¿Pueden dejar de joder Con que está en cuero? Entiendo que mucha gente Se está empezando a sumar A ver Olga ahora O a ver nuestro programa ahora Porque somos más que el año pasado Gracias Él no está en cuero Él es así Su skin Es esa No es una búsqueda Él vive así ¿Me entendés? Es como que vos digas ¿Por qué? No sé Barney está vestido de violeta No, no, no Barney es así No está vestido de violeta Sí ¿Por qué se pinta el pelo de azul Marge? Es así Marge Él Es Jordi El niño Rage Y es así Y es así Sí ¿Qué te asusta? Un torso 2025 Hermana Atrasabas Bien Miguel Buena bajada 23 en el matienzo Luqui No me había pedido que lo meta ahora No, no hace falta ¿Estamos bien con eso? No hace falta, gracias Sí ¿Cuándo tocas Luqui? Toco el sábado ¿El 23? Sí ¿Otro sábado que no podés venir a mi casa? Sí Está bien Pero podés venir vos al show Sí, siempre fui Pero matar O sea, pero sí he ido, he ido, he ido ¿Nunca lo viste en vivo? Sí, obvio Sí, sí, vino, vino Sí, fui, fui Mandame la ubicación, eh Dale ¿Qué más? No, ¿qué más? Él Sí ¿Tenés algo más? Al ver la lula me acuerdo lo último, dato colorido de la fecha Ganas a Lorenzo, la felicito a Sarmiento de Junín El gol lo hace Cristian Ferreira Sí Un ex-river Y ustedes me dirán, Tincho, ¿para qué traes esto? ¿Para qué traes esto, Tincho? ¿Para qué, pelotudo? No, me acuerdo un momento televisivo Me acuerdo un momento televisivo retro que es hermoso Solamente porque gol lo hizo Ferreira Y no sé si lo recuerdan Mariano Pelufo Sí En esos programas de Me sale Operación Tribunfo, uno de esos, ¿no? El escribano Entra el escribano porque hace el programa final en Rosario Todo un circo Y entraba el escribano con sobre Y ahí tenía que remar Pelufo una horita al ganador Sí, sí, sí Y el escribano entra, le da Pelufo al sobre Se está por ahí y le dice Esa es el señor Ferreira Sí, sí, la vi, la vi, la vi Es increíble y cómo lo cuenta él Cada vez lo cuentan mejor esas Sí Ahí tenemos un gran invitado Pelufo Es interesantísimo Bueno, y el señor Ferreira le marcó la carrera Porque él al aire tiene que pilotear Como que el escribano en realidad No, pará, primero Eso era final de Operación Sí, sí Talento argentino Talento argentino 50.000 puntos de rating En Rosario Queda media hora de programa Sí Los productores están así Enloquecidos en el piso de Urbán No sé, algún psycho killer de esos Y Hacés así con el sobre Estirá, sacás el sobre Quedan 10 marcas Hay un corte O sea, en la tele cuando está midiendo algo así Se estira para que promedie Bueno, entonces faltan los chivos Faltan los agradecimientos Un momento que armaron todo el año Los chivos de ese día Que era la final Las marcas que pusieron Pagaron mucho más Sí Porque era el día más visto Y el hijo de puta de la escribana Escuchen lo contado por Pelufo Con la inocencia que entra pobre el señor Pero que flasheó Y yéndose Un viejo pelotudo Eso flasheó Se va y está Pelufo y le dice Es el señor Ferreira Y se sale al aire Y en un momento En el control dice No Dice en el control Y él como Bueno, es el señor Ferreira Y todavía no está ni posicionado Lo de los papelitos, ¿viste? Pero la reacción Y para mí el don de gente de Pelufo Es espectacular Porque otro conductor Por ahí, o sea Te invoca Yo lo cago a trompada ¿Qué me importa? Le sonríe Gracias escribano Ahora vamos a ver Cómo hacemos con esto Le hicieron la buquera A la escribana ¿Sabes de qué? Cuatro años Encerrada en una isla Bueno, era por Ferreira Que me acordé Martín, lamento que no hayas hablado Mirá, te lo quise probar Te quise poner a prueba Te quise poner a prueba Desde el inicio Desde el inicio De este show No tirás una noticia independiente Así que Te queda linda Haciendo uso No, no, no No me queda linda Es linda Bueno Y haciendo uso Haciendo uso De mi poder Como co-conductor Y productor de este show Inicia hoy Inicia hoy Una columna Especialmente sobre independiente ¿Eh? ¿Semanal? Que se llama Una columna semanal Sobre independiente Que se llama Aguante el rojo todo el tiempo Por favor, Cande Pasa La quiero presentar Sí Hola querida Hola Cande Hola ¿Todo bien? Buen día, bien Interesantísimo No se habla de independiente No, súper entendible Cande Contanos quién sos Qué haces Y por qué Y hablemos un poquito del rojo Por favor Bueno, porque es más profundo Por ahí ¿Te escuchás? Sí, escucho muy fuerte Bájate ahí Perfecto Ahí va Bueno, soy Candela García Fontán Soy locutora Trabajo de comentarista De fútbol En el rojo por la casaca Es un medio Bueno, la casaca en realidad Hicimos un programa partidario Un medio de YouTube Sí Y bueno, comentamos Los partidos independientes únicamente Me dedico a eso Básicamente Estudio comunicación social Eso Luqui, me parece que le estás apuntando Un nicho muy puntual ¿Cande? ¿Son familiares con Cande? Luqui, no Para nada No, hinchas independientes Bueno, poco una familia también Obvio Por favor, la columna independiente Adelante Bueno, visto y considerando Que no hablaste Del partido inaugural De la fecha 11 Independiente Perdió 1 a 0 Con Deportivo Riestra El peor partido independiente Del campeonato Sí, jugó muy, muy mal Muy mal Muy feo ¿Jugiste pecho? No, no fui No, era de visitante Era de visitante Siempre que estamos al aire Hay un penal para Riestra Sí, sí Seguramente a esta hora Hay un penal para Riestra Bueno, por eso también Lo ponen un viernes A las 4 y media de la tarde Que no lo mira nadie Bien, ahí está Bueno, abrió la fecha independiente Perdió 1 a 0 El gol a los 17 minutos Del primer tiempo Temprano A los 32 minutos Tevez, el técnico Hizo dos cambios Como para que entiendan Hacer dos cambios En un primer tiempo Es un montón Es porque no encontrábamos nada No, tremendo Mal funcionamiento del equipo No llegó al arco del otro equipo Muy mal Jugó muy mal En el entretiempo Hizo otro cambio Y en el segundo tiempo Agotó los otros dos cambios Que le quedaban Igual no remontó Siguió jugando mal Y quedó sexto En la tabla De su zona, claro Claro, de la zona A Siendo que son cuatro Los que clasifican Quedó sexto Con 18 puntos Y faltan tres fechas Teníamos muy bien A vos te pagan independiente ¿Cómo me van a pagar? Porque no está comprometido De dinero No, ¿por qué? Muy específica la columna Porque no la trajiste Un día que ganó No, no, no El peor escenario Para venir Era hoy Para inaugurar Sí, sí No, no, no Esto es porque vos No hablabas de independiente Me cae genial ella Sí, sí, a mí también Está bien que lo traigas Pero no entra un billete Por independiente Porque es una marca independiente No, independiente es un club Es un club No es una marca Claro ¿Y te dan camisetas, algo? No me da nada Esto es amor por el club Amor por el club ¿Es una vez que viene No lo hacemos con Aldo Sibio? No No, no Va a ser siempre de independiente Va a ser siempre de independiente ¿Pero todas las semanas Va a ser de independiente? ¿Pero qué les cuesta Tres minutos de hablar de independiente? No, porque tal una que está Hermosa Lorenzo también Bueno, pero ¿Qué opinás? No, para mí es una total Independientemente De lo que estemos hablando Viene con un juego muy desparejo Independiente Sí, muy mal ¿No lo quieren seguir por Whatsapp? No Esto es importante Es importante Yo creo que la gente ¿Querés que se armó un chat con ellos dos Así no te jodó? Y sí, armen un grupito Y hablen entre ustedes ¿Tres y dos y media? Sí, pero con ustedes Siempre estiro un poco Bueno, pará Yo entonces quiero hacer Una columna de Harley Davis Bueno, podés hacerlo Yo me traje la independiente Bueno, esto fue el viernes El próximo compromiso Que tiene Independiente Es el próximo viernes El 22 Por Copa Argentina Con Deportivo La Ferrere Que es un equipo Que está en la B Metro O sea Dos categorías antes Tiene casi la obligación De ganar Y justo Bueno, en las redes Estuvieron circulando En las redes de La Ferrere Sí Unos Unos memes Ahí ya cargando Independiente Obviamente Independiente Le tiene que ganar Sí o sí Y enfrente está ese equipo Que juega el partido De su vida Bien Y bueno Ese es el próximo Compromiso que tiene Y el siguiente No es futbolístico Pero es un evento Que se va a hacer El sábado 23 Ah Me invitaron Sí La noche del Rey ¿Eh? No puedo ir Justamente porque Entonces no podés nunca Careta No, no es que no podés ir nunca Es que me invitaron a ir Pero no puedo Porque justo tocó a mí Corre tu fecha No voy a correr mi fecha La gente que ha corrido El parto de su hijo Por un partido Boludo Y se fue andino, ¿no? Faltan 10 entradas Y se agota mi show Pero va a estar Eran 12 las plazas Sí, va a ser Va a ser justo el mismo sábado Bien El sábado 23 El eje central del evento Es un partido amistoso Entre glorias de Independiente Nacionales e Internacionales Va a estar el Cunagüero Bocchini Sí El Ocha, papá El Ocha Y esto es en el marco Del festejo De los 120 años de Independiente Que cumple El primero de enero Del año que viene Este va a ser Un evento anual Que empieza Con este festejo Del sábado Bien Gracias Muchas gracias Por la invitación Yo quiero hacer Una de las Golden State Warriors Adelante Te regreso Qué paja Venía a hablar Cuando perdieron Sí, no Y aparte tampoco Perdiaron con el Real Madrid No, claro Si había un partido Para no perder Era este Sí, total Pero bueno Es así Sí, la vida también es esto Boludo Hay que prender Y hay que levantarse Puso la cara Y vino la rota también Sí, de voz De voz particular Sí, sí, sí Bueno, gracias Cande Por tu participación Muchísimas gracias Un gusto Te volví a poner la camisa ¿Te volví a poner la camisa? Ya fue Ya me quedo vacía ¿Dónde saco entradas Para ver tu show? Eh, Pass Line Uf, ya Eh, en mi bio de Instagram Sí En mi bio de Instagram Ahora que entro Judío, lesbiano No, ahí Es Lucas Friedman Mi Instagram Ahí ya está Ya están a la venta Ahí hay un link De Pass Line ¿Ya tenés? ¿Te aparecen cuántas Van comprando? Sí, tengo acá Y quedan realmente 14 entradas Bueno, bien Ya, la van a ver Luqui, nos miran Jugadoras de Racing Del fútbol femenino de Racing Sí Rocío Bueno Le mando un beso Ya bardeando ¿Cuándo está la cocina de Racing? Qué pesada Pero loco Dijendo su sección ¿No? Pero qué es esto Ah, vieron el video de Hablando de esto Un chabón que subió No hace falta ponerlo igual Que subió a su Creo que a TikTok Con una camiseta independiente hermosa La de Topper Que tiene el Diablito Sí Diciendo Yo soy de San Lorenzo ¿Eh? ¿Pero tú? Pará Pará No es de San Lorenzo Bueno, sí Decía que era de San Lorenzo La búsqueda era Loco Empecemos a usar camisetas De otros clubes Que nos gustan O que son lindas ¿Por qué no podemos usar camisetas De otros clubes? Por la estética No, pero es un idiota No, pará Lula Pará Pará un segundo Pero no puede O sea, si usa una De un equipo del Ascenso O una de otro país Claro bien Pero ¿Cómo vas a usarla Independiente? Pero parece como Que te gusten los Beatles Y usarla de los Stones también No es lo mismo Quería reproducciones el pelotudo No No, pará Cortá Cortá Te lo resumo así nomás Y estamos acá en Olga Hablando de este No Pero bueno Que le saquen el carnet Boludo Pará La de Vélez me gusta Yo creo que él Está Perdón ¿Qué? Es re linda la camiseta de Vélez Qué asco Me está jodiendo ¿No te gusta? Viene a decir que le saquen el carnet La de San Lorenzo Te digo La última esta que había de Nike Que era medio Paris Saint Germain Bellísimo Bueno, pero la de Vélez también es linda Para mí no ¿Cómo no? Para mí no Boludo Las camisetas que predomina el blanco No me gustan Ajá Y la blanquita de ¿Cuál? La blanca de Astor y de San Lorenzo Retro es lindísima Sí, pero no me gusta tanto La blanquita de Yo tengo la uso para dormir La blanca independiente que dice Hades Uf Hermosísima Qué linda la que mandaron de Adil Dani Garnero Época de Dani Garnero La que tenían así las tres tiras Acá cruzadas azules También era hermosa Sí, del Dani Garnero Hades o Mita No era No, era Hades Hades De construcción Todavía no llegamos a eso Es que eso no va a pasar nunca Sí, va a pasar ¿Qué te pasa, Goni? No, Goni está ido Yo tengo Ido Tengo una guardada que me habían Que me habían regalado ¿Vos no tenés que ir? Ya me voy Tengo una guardada que me habían regalado Y con esto me voy Es como decir andate igual No, no, no Para nada Por mí quedate No, no, por mí Es una que usó Aquel Banfield Aquel Banfield de Falcioni Que jugaba el flaco Vilos Te va a interesar Que era una naranja Que la usaron para jugar Libertadores Y toda hermosa O sudamericana Pero esa la tengo guardada Porque me gustó Pero es verdad que cuesta Banco Lula Que cuesta hoy en el El hincha argentino termo Es difícil No, los comentarios en Twitter De mínima Le tiraban con cuchillo ¿Cuál es la camiseta Que más te gusta del mundo? Del mundo De Cuna No diga la argentina De Magogo Yo te digo la del Betis Sí, bueno Saca siempre lindas Para mí Yo soy muy fan De las selecciones africanas Saca muchas lindas Nigeria Un Costa de Marfil Uy, ¿cuál es esa? La del Galatas No La amarilla Del Borussia Pero una que tiene Cuellito Bordeaux Sí Que es medio chombita Bueno, Francia Las de Francia Francia tienen lindas Tienen re lindas camisetas El azul ese De la camiseta de Francia Es hermosa Es un azul que es increíble Si te queda con Mariesman Es hermosa Después Lo que pasa Que a mí se me mezclan Las camisetas Con un poco Las personas Porque por ejemplo La camiseta del Napoli Vos la ves Y es una camiseta Que no Pero Maradona Con esa camiseta Es increíble No existe mejor Que la del Rojo Aguante el Rojo Salomone Salomone ¿Quién lo diseñó? Puso una camiseta En Paint Y puso el Rojo Todo Pero está muy bien La bombita Que llenaba Claro El tachito de pintura Así Me voy con un dato De Griezmann Que te diga Griezmann Sí, dale Y me voy parando Dale Dale el dato Mientras te vas Pero no se va a escuchar Se va a escuchar Llegate el inalámbrico Qué raro esto De tener invitados Columnistas Que echen Te echan No, hoy me ha autoecho Pero por una cuestión No, no, no No, no No, no No, no Contándola Contándola yéndote Creo que a nosotros Les va a gustar mucho Y lo vamos repasando Otro día Sí, decime Gracias Antoine Griezmann Tiene tres hijas Sí Sí, con una diferencia De dos, tres años cada una ¿Saben cuándo nacieron? ¿Cuándo? Las tres nacieron Y por esto me voy, eh Las tres El 8 de abril Las tres hijas ¿En serio? Chequialo Chequialo Gracias Excelente dato Excelente dato Me encanta que dijo Y con esto me voy Y la idea era Que se vaya yendo Sí Que se vaya en fade Claro ¿Vos sabés que tengo Una teoría sobre Martín? ¿Cómo vas a tener Las tres hijas al mismo día? Es que a Martín Para mí no le gusta No le gusta el deporte A él le gustan las A él le gusta A él le gusta A él le gusta rosca A él le gusta Sí, sí El delantero del Atlético de Madrid Tiene una coincidencia En los nacimientos de sus hijos Que es para el Guinness El delantero Fue papá por tercera vez En 2021 Cuando un 8 de abril Nació su hija Sus otros dos hijos También nacieron Un 8 de abril El 8 de abril del 2016 Nació Mía El 8 de abril del 2019 Fue el turno de Amaro ¿Podemos googlear Qué pasa el 8 de abril? Capaz es algo 8 de abril nació también Pili La hija de mi amigo Laucha Lucas Mirá que bueno Que interesante A ver Que lindo Existen distintos puntos de vista Y lo segundo Y lo segundo es Francia ¿Sí? Es un camino de ira En el timbre Y vos así Ya vi ropa Dice Ya vi No, no vas así Porque eso es soplando Es para adentro Vos mientras mirás stories Entonces son todos felices O sea El plan es Vos ahí Corta Resolvés En 4 segundos Y después es Tomás Del 18 al 24 de marzo Es la semana del Bermú Y tenemos que declararlo De interés cultural La semana pasada Hablamos con el dueño de Sinzano Para que esa fecha Esté en las grandes celebraciones ¿Qué marca Sinzano? ¿Cómo siga haciendo historia? ¿No, Luquita? Así que ya saben El otro día salió Mi cadena nacional ¿La viste? Sí, la vi ¿Le diste like? Qué hegemónico que estás Con la declaración Y por eso le pido A nuestros escuchantes Que se copen Con esta movida Que merece reconocimiento Los bermuteros Son bermuteros de verdad No hay bermutero El que le gusta Le gusta de verdad Entonces No me dejen solo en esta Compartan sus cositas Y apoyemos a la semana del Bermú De la mano de Sinzano Que tantas alegrías nos da ¡Hasta acá llegamos! ¿Ya llegaron los chicos? ¿Nos queda algo más? Sí, nos quedan cositas Olga, los invitamos A nuestro casamiento Y no vinieron Y no No vi un casamiento De gente que no conoce Es que no los conocemos chicos Sí, pero así empiezan los secuestros No, íbamos a ser tipo Goofy, Mickey Mouse Del casamiento ¿Vieron que el otro día Me se ve mal? ¿Con qué? ¿Vieron que el otro día Me se ve mal Con el Skalectric? Sí, por supuesto Bueno, me se ve tanto Que no me acuerdo Si mencioné lo más importante ¿Qué cosa? Que sos muy competitivo O que Shell Haze Ultra Carbon Neutral Compensa la huella de carbono Así es Shell Helix Ultra Carbon Neutral Miguel En ese orden Al ser a base de gas natural Brinda la más alta performance Y además Compensa la huella de carbono Así cuidados el medio ambiente Y tu motor Y tu motor Shell Helix Ultra Gente, amigate Shell ¡Qué lindo! ¡Bole, boole! ¡Qué lindo envase! ¿Eh? Sí ¿Qué lindo envase? ¿Ves que te lo partan el lomo? No, no, te agradezco mucho Son lindos los packaging, ¿eh? La verdad que sí Bueno La gente que invierte en packaging Es una buena... Siendo las 12 y 54 En la República Oriental de la Argentina No lo hagas así que no entiendo Comienza un nuevo show El lunes pasado en realidad charlamos con todos Cuando volvimos de Jurás y Colga Lo tuve que cerrar ¿Qué cosa? Lo de Jurás y Colga Sí, ¿por qué? Me comieron un par de tipos Dos operarios Me hicieron juicio Estaban todos en grone Pero no llegaste ni a abrirlo Nada, nada Un desastre Y está llegando el elenco oficial De... Yo me voy a tener que retirar Porque tengo una urgencia sanitaria Pero Homero es Homero No hay que recibirlo Ya lo conocen Ya lo quieren Te he merecido un programita Homero Merecidísimo Homero fijo, Homero fijo Y al final colonizó ¿Esa es la huevadita que habla? ¿Qué qué? Que haces tipo... No, pará, no lo spoilees Ah, mala mía, mala mía No les spoilees el contenido Mala mía Mirá por dónde viene el contenido Tapado el contenido Una datita No, no, no Porque le vas a spoilearlo Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están, perra? ¡Ey! Homero, Petinato, que está meando Porque se hizo toda la mañana hoy Berni, está meando ¿Y Jimena Cardi y Jimena no está? Jimena Cardi ¿Por qué no entran? Jimena, Homero y Toto Totito, Quinoa ¡Por qué estúpida! ¿Qué? O sea... Vení, rampa ¿Qué hiciste en este entretiempo? Estaba preparando un sketch Ah, ¿para el arranque o para...? Para el arranque ¿Sketch a full personaje? No, no es un sketch en realidad Es un gag Un running gag ¿Cómo recomiendas ver el programa? Yo lo quiero ir a ver Sentado, prestando atención No, fácil hasta la médula Bien Lindo Si se puede Sentado 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 tipo hindú ¿Entendés? ¿Me siento acá? Sí ¿Cómo es todo que sentate, bro? Cruzadito Yo quiero usar la de él igual Porque es como usar la de él, ¿entendés? ¿La silla de él? Y la silla de él Está toda cagada Acá las mezclan todas igual Quiero decir No está tu silla en realidad La cacula tiene Dios, pegajoso, chico La de la cagula La de la cagula que no se... Porque ustedes cuando entran en el estudio A la mañana está nuevo el aire Sí Y ahora ya está todo usado Sí, es como más... Ella, con su peinado Vení, Jimena Por favor, Jimena, Toto Su peinado fijo ¡Eh! ¿A quién le gusta mi motura? Hola, Reina Bienvenida No hagan ruido No hagan sonido ¿Qué? ¿Qué hacen? No, no Es una cosa de Toto Es una cosa de tu compañero ¿Querés verlo? Sí, quiero verlo Bueno, quiero verlo Toto A ver, Toto Pará, pará Pará, pará Pará un poco Vamos a hacer el jugo Siento que ya te querés bajar ¿Puede ser? Es muy probable, eh Te queremos ver en vivo Hacer de nuevo el dab mash De todo lo de Giovanni No, no No, no Mucha otra Sí Completo ¿Por qué te pones mal Que ya pasó Y no contento Porque sucedió? Es verdad No, no, no Maestro, no Pero cuando sos el niño Yo no fui ¿Qué? Cuando vos la pegaste con algo Cuando vos metiste un gol En la semana Lo tenés que repetirlo El negro que hace así El que hace así En los videos de TikTok Al tercer video dijo No quiero ser más así Multimillonario se hizo así No es lo mismo Yo no quiero ser como el brasilero Que se va a los clubes de fútbol Y hace ¡Oh, tu zamba! Y lo hace 500 mil veces Y juega con 40 mil fútbol ¿Puedes hacerlo? No, no es la voz Él está haciendo el lips Es tipo tu voz ¿Por qué estamos descubriendo el truco? Yo pensé que Igual ahora lo va a hacer de nuevo Igual para la gente que no lo vio al aire Y vimos solamente el video de Instagram Buenos días a todos ¿Cómo les va? Hola, bienvenida Dicimos que le encanta todo Qué hermoso Banquémoslo ahí Tu mamá pensó que era vos Mis dos padres Igual te pusieron algo Fuera del chiste Igual dejá de decir mis dos padres ¿Por qué? Son padre y mi madre Porque si no sos un chabón con dos padres Es que es cierto ¿Codevilla y Suar? Igual venías de cogerte Y Fabi mi vieja Venías de cogerte a un dinosaurio Decir que eras vos el que cantabas y punto Perdón, ¿cuál fue el texto? Si tenés ahí La respuesta de tu mamá A cuando vio en stories A vos culiándote un dinosaurio Sí, sí ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué te mando? ¿El texto? Sí, el texto El texto lo voy a rellenar Y yo en el momento Lo voy a leer ¿Tu mamá? ¿Cómo? Él lo subió a stories Y claro, imagínate la mamá Y déjame Me recontraputeó ¿Cómo te puteó? Porque le gustan mucho los dinosaurios No, se horrorizó La vieja que le decía Anda, divertiste Se horrorizó Voy a leer el texto Tal cual lo puso mi vieja Sí ¿Qué hijo de puta? Arranca así el texto Ella no es bien hablada Arranca así Como yo Y aparte ese auto Está diciendo puta ¿Qué hijo de puta? Sí Esto es terrible Punto ¿Cómo subís eso? La puta madre ¿Toto? Nada más Nada, eso fue todo Qué milfón divino Me imagino a ella ¿Qué? Qué bruto milfón Qué milfeta La escaloneta de las milfas Bueno Bueno, bueno La Lennon de las milf Laudia milfeta ¿En qué sentido? ¿Artístico? La Lennon de las milf No, escuchá Claro Ella debe estar todavía Imaginal de milfas Sí Ella debe estar todavía peleando Pero no terminamos todavía con este Para basta Ya se entendió Ya se entendió ¿Vos sentís que se agotó? Sí, se agotó De toque Celú De toque Sí ¿En serio? ¿De qué hablan, che? ¿En qué andan ustedes? Milfacaos Bueno, porque con Sofi Estamos en un amorío No importa ¿Qué hacen? ¿Cómo en un amorío? Nada, a veces nos juntamos ¿Se juntan a hablar de amor? A sacar cuero Sí, a conchar Ah, está bueno eso Che, ¿por qué el otro día no no? Conchar ¿Por qué el otro día no no? ¿Qué es conchar? Que se está usando mucho el término Y no sé bien qué es ¿Es de papo? Ah, ¿se usa ahora? Conchar No, 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 no Ya, ahora Es mucho ¿En serio? Es así, conchado Ah, yo no sé del tema Ah, es como dos paradas Dos personas paradas Y saltando así, ¿entendés? En el lugar, tipo como cuando En el lugar Como cuando festejan los goles No, estábamos hablando de las uñas, chicos No, le dije que femenina estás Mirá qué hermosas tus uñas Y me dije, claro Me saqué los dos huevos también Y me estaba contando esto Pero todo eso Mientras nosotros decíamos Tremendo milfón De hecho, no escuchamos nada De todo lo que hablaban Estábamos charlando entre nosotros No, boluda Porque nos vimos en porno y lao Con boquera, sin manos Sí, compito ¿Sin manos? Sin uñas Ah Sin las uñas hechas Sin las uñas hechas Para Miguel, es verdad Lo que estás diciendo Retoma eso Que no te invitaron Eso Vení Luis Pasa Luis Sí, Luis, pasa Pasa Luis Chela Pero si después no vas, Miguel Le contesté lo mismo Yo no lo organicé Poné la de Darth Vader Cuando entró Luis Chela Poné la de Darth Vader ¿Quién lo organizó? Organizó Bernarda Vení Bernarda ¿Solo gente linda podía ir? No, igual vení Para la story El tema es que cuando vos invitás a alguien 15 es un lugar A mí me invitaron 15 veces al lugar Por él a 16 ya ni lo pensás Nunca me invitaron 15 veces al lugar Bien, bien, bien Más de 15 ¿Qué querás? Solo la story de gente linda No, por ahí más de 15 Ahí va No tenés razón Vení el culo sucio No, sí, tiene razón No, estoy con Luis No, estoy con Luis y te dije lo mismo Te dije, boludo No vas Si te invitan, no vas Pero está bien Después te agarra la fomo Pero está bien Está bien A mí no le gustan estos planes Listo, no le invites Siempre decís, tengo un bebé A mí esta vez me invitaron Pero yo ya sé Bueno, ya Pero pará ¿Pero por qué él viene? No, no Porque es lindo A mí ya sé que me quedan dos o tres Que ya no voy más Y ya no me invitan más Yo fui a esa mierda Que organizaron a fin de año Fui el primero en llegar ¿Era la fiesta de fin de año? ¿Era la fiesta de tu canal? Sí ¿Y quién la organizó? En el sauna de Megatron La organizaron a fin de año No, no Es tu karma con los aires acondicionados Era un baño finlandés ¿Qué hiciste el sábado Que no podés venir, boludo En serio? ¿Eh? ¿Qué hicieron? ¿Juan Alcatán con Pau Y las dos primas? Es que están ustedes muy con la onda bolichera Vos estás re viejo No, boludo No, bolichera Podés venir como la doña que viene Te baila todo en la previa Y a las dos de la mañana se va Se fue Exacto Ah, bueno Esa es mi salida Es una mezcla, es un punto intermedio Boludo, es estar parados con un trago en la mano Un rato cagándonos de risa Y vas a tu casa No, a mí eso me copa Ah, bueno O sea, si fuese juntada en una casa Y la quedamos ahí Me copa Es así Pero hay un momento tipo 2.30 AM Que cierra el boliche Sí Y todos hacen como Se levantan de sus asientos Ahí el grupo se parten dos Y es el momento perfecto para irse a dormir Claro, pero yo quedo medio medio ahí Como Manija Ah, entonces vos sos el que quieres salir Lo de Luis que chapaste La próxima vez que no me invites ¿Sabes lo que hago? Vendo mi parte de Olga Y empiezo a correr la bola De que acá cobran, no sé 180 lucas un productor Y empiezo a correr una bola Una bola denigrante Y te hago verga el canal ¿Sabes por qué? Porque yo soy como el ave fénix Gil Surjo de mis cenizas Yo necesito Yo necesito cuatro logitech Brío Gil Yo tengo el talento acá adentro Mi pana, mi factoría A mí me chupan la verga Las luces, las cámaras 4K Yo me reinvento como el ave fénix Bro ¿Cuál era el motivo Que no te invitó? Sí, obvio Pero si no ibas Por esto No le invita Yo, por ejemplo ¿Te agrego a la lista de mi show? No ¿Cuántas veces tiene que no invitarte Próximamente? No, no, no Siempre se emite igual Para que lo destroces Para que te vayas Si vos no podés Porque no podés Se emite igual Es adolescente Fue una búsqueda selfie Andá a verlo a Luque Fue una búsqueda selfie Tipo Polka Chicos lindos Fue esa búsqueda No ¿Cómo va a ser esa la búsqueda? ¿Y por qué no invitaron A Tania Wedeltoff también? La invitaron La invitamos Bueno Invitaste a tontos Hija de puta ¿Por qué discriminas? ¡Sos un discriminador! ¡Sos un discriminador! ¿Por qué? ¿Invitaron a Nueva Custodio? Bueno, entonces Solo a mí Hija de mil puta No me invitaste No, pero sos el único Que no va No hubiese sido igual Todo vuelve ¿Qué? ¿En qué sentido Si no vas nunca? No vas No podés estar en misa Y en procesión No, pará Dejalo a canalizar Si está caliente Vos dejalo Vos la pasate bien Está caliente Está enojado Yo a vos te vi bien Y me puse contento por vos Porque como que empaticé con vos Yo la pasé bien Yo opino Como te decía Toto Es pararse dos horas Con un trago en la mano No es tan jodido Claro No, nada más No puede darles tanta A todo el equipo de Leablo A todo soñé que volaba Porque a vos no te vi nunca Y a vos no te vi nunca tampoco No, a mí me cuesta mucho No los vemos A Lula no la vemos Porque no invitan, boludo Claro, sí No invitaron Son muy oscuritas Hablá Son muy oscuritas para la forma No es la cancha esto No, aparte que no invitan Y si invitas Invitás tipo cinco minutos antes Que yo ya tengo un plan ¿No te escribí o no? Sí, pero muy sobre la hora, boludo ¿Quién le escribís a Lula, vos? ¿Garrote? ¿Para que venga? Le pregunté si la veía a la noche Claro Y yo ni sabía, boludo A mí no me escribiste Aparte tienen todos 40 años Me dicen a mí Todos en todos 40 años Están jugando a que son adolescentes Es que para mí es un plan Ahorita por vos, boludo Yo no tengo 40 años Es que la gente grande Es estar charlando Con un traguito No, ahora Igual la tonto tiene 25 Y es hasta las 2, 2 y media Lula tiene 25 años 24 Igual no la dibujen Después se van a bolichear Yo no, boludo Un grupo no Un grupo nos vamos a dormir Porque somos gente grande Justamente cuando tenemos 40 años Nos vamos a dormir Yo vi una foto de ustedes dos chapando ¿Qué? Vos y Homero chapando Sí, horrible Primero, eso No, horrible No, eso, boludo ¿Qué te pasa? Déjame ser homofóbico Tranquilo, ¿qué? No, no, no Enfrente mío no Claro, no No se puede Enfrente mío no No se puede Dejame discriminar tranquilo, boludo Por favor En un lugar que se reía él No se puede No se puede No se puede No podés hacer eso de verdad Eso fue hace dos semanas Pero ponele Podría estar en una previa un rato Con vos jangueando Y después nos vamos Sí, jangueando ¿Jangueando? ¿Qué naciste en el Bronx? ¿Sos de caballito? ¿Sos de Avellaneda? No, homies Yo soy del Bronx ¿Tu madre dónde? ¿De Lomas? No, de Ramos De Ramos Sí, pero su padre es de New York Queens Uff Ramos me hijita Mi padre nunca votó Un presidente aquí, amigo ¿Tu papá nació en Nueva York? Claro, cabrón Queens ¿Qué dicen? ¿De qué hablan? El papá Que mi papá es Jackie Literalmente Nació en New York Foto, pasaporte, banderas Águila Y el así Todo ¿Puedes nacer en Nueva York? ¿No sale 100 mil dólares? ¿Nacer en Nueva York? No, sus padres vivían allá ¿No te cobran en el hospital? No, boludo El parto te pasa en la familia Mi abuelo era Paul McCartney De la colectividad judía Y cantaba en templos allá en Queens ¿En serio? Ah, un rock, chico ¿Por qué te están riendo? Pará, 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 pará Pará, pará, pará ¿Qué pasó? Perdón, perdón, perdón No, dale Yo acabo de hablar de mi abuelo muerto aparte Sí Yo acabo de hablar de mi abuelo muerto Tiene discos hechos Hasán Y realmente la gente lo esperaba fuera del templo Una estrella absoluta Ah, cantaba de verdad O sea, por eso le decís Paul McCartney En Sudáfrica también Escuchame Leibale Schwarz Leibale Schwarz Can't buy me love Pará, pará Leibale Schwarz Tipo Maxwell Schwarz ¿Por qué Jim es tipo la abogada? Era increíble Perdón, una cosa ¿Cómo buscó a tu abuelo? ¿Cómo buscó a tu abuelo? Leibale 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 Schwarz Es un producto de limpieza, brothers No podemos no reírnos de todo esto Chicos, siento que están siendo muy antigenitas Es un trans noruego el nombre Acá está Leibale Acá está Mirá ¿Por qué se ríen? No, no sé Fallecido en 1992 Se lo considera el mejor cantante de ceremonias de la música judía En su memoria Podemos escucharlo entonces Está grabado Está en Spotify Y a vos te va una parte de los derechos Te tendría que ir ¿Qué? Y una parte de los rights ¿Vas a cobrar algo de eso o no? No Ah, porque no son No son Él es cantante Era intérprete No es que componía No, creo que no No es componía ¿Tomamos falopa? Seguro ¿Cuál es de los dos? Justo me empiega la música Es que es igual Adrián No, Adrián es Adrián Ah No sé si es mi viejo o mi tío Pará, no es el de la corbata Literal no es Sí Ah, sí El otro es Adrián Es Adrián 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 que es Adrián Claro Adrián crecido y nacido como Adrián Momento música judía Me parece espectacular Mirá Mirá Es real esto Mirá Mirá Escuchá, va El bigote Es el Sergio Bonal de Israel No, canta Dijiste Paul McCartney Cantante lírico, boludo Me habrá escuchado a Paul McCartney un segundo para ver si es Él hizo un feat con Slayer Parecido Bastante bueno Conocí al Sergio Denny, no el Paul McCartney ¿Qué? No, no, el Paul McCartney Una estrella, chicos No estamos hablando No, no, no Por popularidad Por popularidad Bueno, pero Sergio Denny es como un popular también Yo me crucé a 40.000 ancianos de la colectividad judía que se me pusieron a llorar en la cara y me dijeron Me casó tu abuelo Pero a vos 5.000 millones de veces Es el Sergio Denny de la colectividad No, es el Paul McCartney No, bueno ¿Qué? No, es que a nivel estrella y a nivel fanatismo Era un rockstar total, un stone Y Sergio Denny también Sí, tenés razón Tiene que comparar estilos Pero Sergio Denny tiene un mural en Queens Boludito Creo que te habla vos Porque a mí no me puede hablar así, la verdad Yo ya estoy En horario de conducción estoy además A mí si me hablar así le daría vuelta la cara de un rejillazo No, ahora cuando lo cruce Tiene la linterna prendida Bueno, chicos Cuando Eric Apaga esto, por Dios Por Dios No, no, no Tranquilo Tiene una rítmica que no podés hablar Es como alguien tocando la gaita al lado Por favor, basta Por Dios Bueno, ya llega cuando Eric conoció a Milton Con Homerito Con Kimberhardi Hermoso Y con Totito Kirchner Hermoso equipo Los tres El equipo más Olga de todos Sí, para mí Hermoso Así que bueno La van a romper Me quedo acompañando ¿Quién quiere quedarse un ratito más? Quédense No, yo me voy a quedar por ahí Quédense hasta y media Tengo una reunión ahora para ver Por lo del Duque en Madrid Para mí hay que cambiar tipo el logo y nada más Y quedarnos así un rato largo Hablando del abuelo de Toto Es que llevó un tiempo ¿Cuál va a ser la búsqueda del primer programa? Uf Ahora no fue bien No No, 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 completo Bueno, pará Está todo armado ¿Separamos? ¿Quieren quedarse? ¿Cómo? Bueno, hoy ver a Luz Por primera vez cuando Eric conoció a Milton ¡Mucha mierda! Separá con la música del abuelo de Toto Siéntense donde quieran Sí, por favor Nosotros nos vamos Mucha merda Lo vamos a ver allá atrás Rómpanla, chiquitos Gracias Gracias Cualquier cosa chifre Gracias Mucha mierda Mucha mierda Mierda miaudita Gracias 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 ¡Suscríbete!